hola amigos este es el episodio número 98 98 de ovejas mecánicas mi nombre es roberto miranda y como todas las semanas estoy junto al gran elías yacaman hola soy el gran elías yacaman y bueno como se podrán dar cuenta para la gente que no está viendo en grabado porque en vivo ya se enteraron si ya se enteraron están las tomados tomados de que nuestro querido robnúñez por temas laborales viene en camino y aún no llega pero estará aquí presente por eso está su silla y su nombre esperándolo reservado para ron y su pauta también para que él pueda ponerse al día con la vamos a repetir los chistes que la gente que nos ve en vivo ya vio el hijo pródigo te ha vuelto a defraudar así es me siento le sigue entregando le sigue entregando tu amor y me relegas al papel del hijo no tú eres el gran eres un icono pero él es tu gran tocayo gran amigo gran todo y me falla y me falla le agradecemos la sintonía a las 57 personas que nos están viendo en vivo y a los cientos que nos ven grabados porque son cientos puedo decirlo con propiedad 100 por 10 si no son 10 cientos sin muchas gracias a todos ustedes por la sintonía y bueno antes de partir ahora si nos ven más sincronizado de audio yo creo que sí que es más sincronizado que nunca diría yo me siento muy en vivo buffer que de costumbre siento con menos probabilidades de decir que la tele gringa tiene esos siete segundos si aquí no sé si lo hacen mira en realidad creo que no fíjate que en la televisión norteamericana luego de un incidente o de varios incidentes todo lo que va en vivo no va en vivo va siete con siete segundos de desfase por si hay algún pequeño problema así como o conchito madre me peguen un dedo y le ponen un se supone que hay alguien al lado ahí del pito y se supone que haya así como un gran ejecutivo al lado del botón que puede cortar todo para afuera claro le van a las dos personas uno para el pito y el otro para que pare todo para que ejecte toda la transmisión claro es como que nosotros estamos aquí con la mano en el enchufe de cualquier cosa y todo se va al carajo oye como vieron al final de nuestra bella presentación creada por nuestro buen amigo geragor luis silva nosotros tenemos una tienda en tretles y es la el esquiladero denominada el esquiladero y lo pueden encontrar en ovejamecanicas.tretles.com donde está lleno de diseños muy hermosos para comprar poleras y polerones cosas para la casa tanto de hombre para y de mujer y estamos también teniendo cosas para niños porque nos pidieron cosas para niños pequeños y para bebés y accesorios tazones tenemos tazones de ovejas mecánicas mira ahí están apareciendo en el chat para la gente que está en vivo para la gente que no nos están viendo en vivo lo pueden ver en la descripción está el link directamente ahí abajo para que pinchen y ver todo el catálogo y podrán encontrarse y dice que parece que están hablando de hieragor hablando de rob que no está señor invisible está en espíritu dios mío no sé oye bueno pueden visitar la tienda pueden si tienen alguna sugerencia nosotros en el correo nos pueden escribir en nuestras redes sociales si les gustaría ver algún diseño en particular o si nos quieren mostrar los que ya han comprado cuando les llegue su polera o su polera o lo que hayan comprado que lo comparten en sus redes sociales en twitter que lo compartan en instagram se comparten en facebook y yo creo que está transparentando con el público por experiencia personal de robert creo que hablo por ti por mí cuando compramos hacia afuera creo que hay que prepararse para un mes de espera más o menos siendo realistas tanto si tanto el envío que suele ser el más económico claro tanto y sumado a nuestra querida aduana y aduana chilena y sistema de correos de chile prepárense para los que compren ahora la polera la tengan en un mes claro un poco más claro un mes hábil un mes así que que no se diga que ovejas mecánicas no te avisa que compre de la polera un mes antes de la temporada de verano si o sea si quieren compresa polera tengan y sobre todo ahora bueno yo creo que ahora los que compren de ahora en adelante pueden estar más tranquilos luego de la el problema que ocurre el huracán así ya se está normalizando el sistema de envío porque por temas de logística toda la mercadería que va para latinoamérica claro mexicoland mexicolandia juntan todo en miami y sale por el puerto de miami hacia el sur porque es lo más lógico y los amigos de miami tenían un poco de cosas más importantes que hacer que preocuparse de su envío claro entonces había que estar buscando un huracán claro y para la felipe abendaño que me gusta en el chat si eres digno de ocupar una polera de don el día y hay varios diseños tanto de líneas de rob mío también y del programa y de los programas que están en el canal así que eso ya lo saben las formas de comprar son con paypal y con tarjeta de crédito y aprovechase de hacer el vínculo para quienes no tengan una tarjeta de crédito o paypal tenemos el agrado de contarles ya por tercera semana consecutiva de que somos parte del club pinciero que consta de un servicio de tarjetas prepagadas como es eso tú contratas básicamente una tarjeta ya sea de formato físico en plástico o de formato virtual que tiene los mismos beneficios y que te permite cargarla con una cierta cantidad de dinero en dólares en este caso y te permite hacer compras en el extranjero como en tres meses en playstation network en xbox live en steam también tienes que comprar y en otros mercados que acepten tarjetas de crédito porque si bien funciona como una tarjeta de crédito no es uno no es una tarjeta de crédito entonces no necesitas tú tener una aprobación de crédito de por medio sólo tienes que tener una cuenta pues una guata ru que te permite hacer transferencias para tu poder que hacer la carga de ese de tu dinero a esta tarjeta claro es tu dinero en la tarjeta es la tarjeta VIP para comprar por internet claro es una tarjeta que si tú te la compras la que es la prime esta es la versión física hay más de un diseño por supuesto los chiquillos te hacen llegar tu tarjeta que va a llevar un número que está ahí con la vencimiento y todas esas cosas que son necesarias para poder comprar así que la gracia de que nosotros estemos mencionando esto es que si entran a la página web que está apareciendo en pantalla o en la descripción o en el chat y utilizan el código ovejas van a contar con un 10% de descuento en el costo de activación está porque esto es un servicio como te como les decía tú al momento de activar tu tarjeta tú compras tu tarjeta virtual o física y pasa a ser tuya y la puedes tener en cero y luego si quieres utilizarla cargas dinero y ahí puedes comprar de las poleras entre tres por ejemplo de ovejas mecánicas o si quieres comprar juegos en el steam o el precio del juego en lo que sea si tienen dudas sobre cuáles son los comercios en los que pueden utilizar financieros pueden ir a el mismo link que les estamos dejando en pantalla y ellos tienen un blog muy completo con más alta información y si no hubiese una respuesta sobre la pregunta que tienen ustedes lo contactan por redes sociales o directamente por un correo y los chicos son súper buena onda y les van a responder lo antes que puedan y cuando tengan la respuesta pero ellos tienen ahí un listado de comercio que dice este sí y este no y por qué no no hay excusa para no comprar por internet exactamente incluso te permite cargar en paypal hay personas que han tenido problemas porque nosotros sabemos que hay un convenio con una empresa que te permite cargar a través de tu cuenta root plata en paypal pero hay personas que no pueden por motivos de sistema andas artutas que estas cuestiones que son computacionales de repente fallan por motivos que uno no entiende como que de repente se te des pasa el audio cosas por él entonces para esas personas que tienen problemas pueden utilizar las tarjetas de pinciero y van a poder cargar su paypal a través de este medio así que ya lo saben pequeños 10% descuento con el código ovejas en el sitio que está apareciendo en pantalla y bueno la gente que no está escuchando el audio vea la descripción del capítulo ahí va a estar todo listo todos los links directos y explicados bueno muchas gracias por contarnos atención con esto y antes de partir con los temas los invitamos a que con los temas que vayamos a mencionar a continuación utilicen el hashtag hashtag ovejas en vivo para conversar con nosotros a través de twitter y de esa forma vamos a poder empezar a hablar de este señor que está apareciendo en pantalla ese señor es epidemia epidemia si está con un poquito rechoncho tiene esta me encargué me di el trabajo de buscar la foto favorable si a que yo y que sé que no se parece a las otras fotos que he visto de él que es ese hombre este señor se llama harvey weinstein y para la gente que diga hoy ese nombre como que me suena de algo como que lo leíó facebook en mi muro de facebook estos últimos dos días claro o quizás de antes hoy este caballero tiene como de algunas películas o de cierta compañía con su apellido que se llama redundantemente de weinstein company este señor es harvey weinstein el villano de iron man 1 se parece a jeff bridges ahí cuando interpreta obadiah stain si iron man 1 fuera una historia basada en hechos reales y obadiah stain servidado por jeff bridges en el mundo real sería este señor es decir si fuera así que siempre ponen un buen un poco más claro la versión más televisable en la película de harvey weinstein lo va a interpretar jeff bridges cuando hoy decía cuando esté en prisión cuando esté en prisión oye qué pasó con este caballero con este ser humano porque de caballero tiene bastante poco hace algunos días ni siquiera semana si fue esta semana esta semana se destapó una olla tremenda de información sobre qué es lo que estaba ocurriendo con yo creo que volviendo a toda la analogía de las ollas es como una de las ollas probablemente más grande que se ha destapado así pero en el sentido de que hayan pruebas y de que haya tanta gente hablando porque porque otras veces han dicho cosas de hecho hasta hace poco estaba este tema de que se yo de la red de pedofilia pero siempre son temas así como más algunos dicen ahora es una cosa generalizada cachai como que de la noche a la mañana todo el mundo quiso hablar de esto exactamente y lo que pasó fue que a través de algunas declaraciones de algunas mujeres afectadas porque esto afecta principalmente a mujeres o no totalmente no totalmente mujeres pero más adelante este señor tiene como práctica habitual con las potenciales como luminarias de hollywood citarlas a reuniones nocturnas en habitaciones de hotel y proceder a propasarse de manera indebida con cuestiones súper raras para mi gusto porque en general y eso habla como de una de un juego de poder de su parte para con esta mujer afectada o estas mujeres afectadas que bueno para darles un ejemplo lo que hacía este gallo era que la citaba ellas llegaban a la habitación generalmente la estaba recibiendo las recibía con bata ya entonces al tiro señal de alarma así como no es para negociar un contrato momento ya de partida es raro que tenga una reunión a las 10 de la noche en una habitación de hotel así que y que te reciba más encima con una bata y en lo que procedía a hacer era mientras conversaban un poco del tema de lo que convence como ya lo que se iba que es de la película o de lo que fuese de su futuro laboral les decía oye pero damos un masaje damos un masaje o y en el caso de algunas me importa así como involucrar anda a ver me voy a ir a bañar así que anda acompáñame a verme es como porque escenario más incómodo en qué cabeza cabe que alguien en su sano juicio quisiera ver a este señor bañándose y que eso se transforme en algo así como sabes que en verdad puede ser puede ser a verme me me ganaste acepto por favor no habrá más que más que su obvio aspecto no favorable el acto de fuera de todo lo doloroso y como yo te digo como como estará de distorsionado con su distorsionada su mente de por el poder que tiene en la industria para él crea que él puede hacer esta hueá y que la mujer afectada en este caso diga ya bueno bueno porque básicamente este personaje es muy poderoso en hollywood es un productor magnate es un magnate un productor un mecenas como el término que utiliza mucho poncho hollywood poncho h o n c h o poncho es como un buen bacán como un mogul como un mogul eso estaba pensando de lo que me acuerdo yo del personaje que sale en tropic thunder interpretado por tom cruz este este pelado de lentes como de manos grandota de perú no como se llamaba el personaje pero algo weinstein no lo sé si se va a aparecer en el apellido judío porque si se ve en cliché pero pero tom cruz interpreta a este como productor famoso de hollywood ultra poderosísimo claro que está muy basado en este personaje y son no tan pervertidos como este pero la cosa les 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 grosman así sean de los principios grosman obras que dos o si la web que básicamente este tipo este poderosísimo de hollywood le hacía la oferta y cama fama a un montón de actrices famosas saludable que no está viendo que dice a la paulia jaime román de tvn otro jaime román era el que les decía literalmente cama fama se le llevaba y palabras cama fama entonces tengo una hacía lo mismo y lo hizo porque parece que lleva décadas así como 20 años 30 años hacia atrás haciéndolo con cada actriz de holly me refiero ofreciéndole ahí el cama fama a cuánta tiene una línea que vamos a mostrar lo que yo le contaba el día que bueno salió esta niña anónima de una señorita que era periodista y que salió a hablar de este tema y el tema es que después de esto una de las primeras actrices famosas que perdón que pero que el tipo lleva 20 30 años haciendo esto y ahora se destapa y una de las primeras actrices famosas fue ashley john que quizás no vi quien quizás no es relativamente conocida por mí pero yo hoy día para después de buscar información por este tema busqué una lista de las afectadas hasta ahora esto tiene fue la última actualización de esta noticia porque se utilizó y entonces empezó a destapar al tiro o sea yo recuerdo que yo escuché angelina yoli wiener paltro y de repente como que pum como que eso abrió la puerta a que hablarán y yo bajé en eso verán de las mujeres hasta ahora confirmadas con nombre y apellido y tenemos contacto en directo por skype con todas son cuatro páginas no se canceló el contacto de imagínate angelina yoli en directo tenemos la primera como ya no mencioné ashley john emily nestor a mí no me no me suena mucho ella pero bueno ashley ya te cuenta y está con su testimonio más resumido que fue en 1996 invitada a una reunión de negocios donde él apareció en una bata y le pidió si le podía dar él a ella un masaje o si ella podía verlo a él ducharse y por lo que les conté a lo que ella se negó un abogado judío diría eso puede estar fuera de contexto claro a otro amigo claro no tenemos nada con los judíos no lo estoy jugando es un cliché del abogado de ella no pero una vez que le daba y city van a entenderlo todo el abogado es que te va a decir y no va a contar bueno después tenemos que el rosenberg rosenberg emily nestor bueno ella dijo que estaba como tratando de encontrar trabajo en la compañía guaysteen en el 2014 fue invitado a un hotel y que se le dijo que si ella aceptaba sus avances sexuales ella podría darle un empujón a su carrera protesto pregunta capciosa diría un abogado laura madden otra actriz o sea ex empleada de la compañía weinstein dice el señor weinstein la insistió para darle masajes en el hotel en dublín y en londres a principios de 1991 en dos instancias 91 pero eso para que vayan cachando de cuando viene todo esto celda perkins me suena bueno bueno es un asistente y bueno y otros otros trabajadores también dijeron que fueron regularmente sometidos a peticiones inadecuadas o comentarios en habitaciones de hotel en 1998 ella amenazó a destapar la olla y de mandar a weinstein si es quien no se detenía y alcanzaron por supuesto un acuerdo fuera de la corta típico rose mcgowan ella sí que va a ser que no tiene la profesora en harry potter mcgowan 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 saludo a las 100 personas que nos ven en vivo ahora ayudas pris que nos está salvando y claro que sí ponte es la que ella tiene bueno y con rose mcgowan ella ah esta línea salía en charms o no ella una actriz ella bueno según sus declaraciones eso no sé se produjo un episodio en el hotel durante el festival de cine de sundance todis en 1997 que terminó en un acuerdo por 100 mil dólares fuera de la corte la gente en el chat es una de las preguntas específicamente si yo he hecho pasar a los invitados del programa por eso quería estar en la silla quería ocupar el espacio de rojo es un masaje elige masaje o me mira mientras duchas pero es como oye la cosa es que bueno ella dijo esto y lo que pasa con los nada bueno ella empezó con a como que estaba muy muy piola me imagino que a lo mejor le va a tener algunos problemas legales porque ella tuvo un acuerdo o quizás ya prescribió esta cuestión estaba hablando fue en el 97 han pasado 20 años pero firmó un acuerdo o sólo aceptó dinero sin firmar por no 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 detalla esto dice 100 mil dólares de acuerdo la cosa es que ella empezó a hablar por twitter luego de que ver a flec tuiteó un mensaje muy así como que era el caro muy muy duro contra wainstein diciendo que le parecía el colmo de que esto va a seguir ocurriendo que él iba a hacer lo que pudiera para evitar que las mujeres en el futuro tuvieran que verse que como sometía a este tipo de situaciones lo cual es súper loable pero la señorita no dijo porque ella fue en algún momento pareja de si no me equivoco estoy logrando por lo que el recuerdo de la noticia que vi y le dijo tú me dijiste a mí a mi cara que tú le habías dicho en reiterar a su oportunidad es a weinstein que debía detenerse o sea que sabía esa es como la acusación y además le dijo y no te olvides de de estas situaciones y mostrar así como situaciones bastante comprometedoras un incidente en mtv como que le toqueteaba a una periodista le había toqueteado una pechuga y después como que toqueteó a una periodista también más adelante de en otro medio como que la asentó en su en sus piernas y eso todo grabado porque claro la defensa de este buen va a ser eran los 90 claro claro estábamos jalado estoy estaba porque porque una de las excusas de weinstein fue dijo es que yo yo vivía en los 60 y ahí no había como mucho mucha claridad en la conducta con los trabajadores pero de día y donde bueno en qué año tenéis que haber nacido para pensar que sí como quizás decirle que me haga masaje y me vea duchando después ser inapropiado son los 60 es normal te creo que los 60 lo piense así no pero me refiero el paradigma de los 60 igual obviamente era otro pero ya ya está en los 80 y los 90 tenéis que aceptar que tú que tu racha de hacerte el hueón ya pasó que ahora tenéis que poner los pantalones claro y rezar de que nadie se acuerde lo que hiciste en los 60 y los 70 y probablemente nadie se acorda porque estaban todos drogados pero si en el 2000 hay acusaciones que llegan hasta los 2000 cierto no sé ya en los 2000 tenéis que aceptar de que ya 2014 ya no la hiciste si la buena en los 60 que en los 70 hasta los 80 supongo te puedes salir así con la tuya con un american psycho no sé pero ya en los 90 no podí salirte con la tuya y aníbal cordero definitivamente ducha no todos los días en un hombre calvo en la ducha salvo el vídeo sobre el intento 64 hoy es el pasado que me condena a mí pero tú tienes la decencia de no borrarlo no es decir eran los noventa eran los 2000 estabas en el nudo en la ducha eran los 00 entonces lo que pasó con ross macawain y donde se produjo la polémica porque ella empezó a hablar de eso y empezó a mencionar también a casey affleck un hermano de ben affleck que se ha visto involucrado en temas también de abuso sexual porque el señor affleck como que hace rato con combate de demonios desde ese púlpito de moral y en temas de drogadicción en su juventud entonces fue como hermanos affleck vamos a callarnos el problema fue que twitter le bloqueó la cuenta a la señorita macawain censurándola porque ella lo que empezó a hacer cuando vio que estaba saliendo esto se sintió empoderada y empezó a hacer lo que todas las otras mujeres hicieron cuando se sintieron apoyadas de hablar hablar y que me recuerda esto esta actitud de como me decís tú por qué de repente por qué todas al mismo tiempo y es por un tema de empoderamiento y es por un tema de un tweet que el otro día yo retuiteé que es tragicómico porque alguien como que le tomaron una pantalla y se lo tuitearon y que decía un tipo tuiteaba y decía oye me parece extraño que las mujeres por qué las mujeres no denuncian más el acoso sexual esa era como su pregunta light en twitter y una mujer le respondió generalmente nosotros no denunciamos porque no nos creen y más abajo alguien tuiteó otro respondió a la misma cadena y dijo o sea perdón que me meta pero eso me parece bastante difícil de creer y era como que te alcanzaría a notar la ironía de lo que está ocurriendo la mujer dijo nosotros no denunciamos porque generalmente no nos creen y el buen dijo no te puedo creer no te creo eso es como buen obvio que retrocedamos unos meses nomás a la historia de tea time acá en chile con su pareja que era como hasta que no tuvo así como que al conserje siendo amenazado por un sable no me acuerdo como era la historia claro había aparecido como un sable en conserjería ahí recién pudo tener así como como una prueba o alguien de que había el apoyo incondicional de decir sabes que parece que está diciendo la verdad claro diciendo que después empezó lo típico me mantengo la historia de tea time lo típico en lo que todos los que podían haber sabido algo dicen ah si en realidad algo de eso había fue algo brusco esa vez claro o esa hueá de a mi lo que me dio rabia cuando salió la cuestión de tea time fue cuando ella creo que denunció o alguien denunció que se había robado una guitarra y le dieron mucho énfasis a la guitarra y es como a que le importa la guitarra la guitarra la compró es un reductor de mercancía robada pero no es que si no es lo realmente si como yo voy a pero no están acusando de robin agua eso no es importante miren miren las fotos de su mujer web y llegó tiene un sable ya con el que amenazó un consejo nosotros estuvimos conversando de esto antes de partir el programa y con lo que yo lo que hablaba un poco es que es increíble lo que pasa en estas cúpulas de dinero y de poder y de fama en las que lamentablemente tú estás como en un círculo donde la amenaza es salirte del círculo la amenaza aquí o la razón por la que todas estas mujeres y también probablemente hombres que también sabían lo que pasaba mantienen silencio o sea la red de protección alrededor de este hombre se mantiene por gente con miedo de ser como expulsada de esto como desterrado de este paraíso de hollywood entonces es como lamentable que nuestra naturaleza en general sea así de que incluso en estos círculos de gente que nosotros miramos así como idílicamente en realidad ellos tengan tanto temor de que se desmorone esto que alguna algunas de ellas guardaron silencio por años por miedo como digo testigos probablemente hay muchos testigos aquí a la larga se van a saber de hombre y de de gente que lo protegía por lo mismo que echar por el miedo a a salirse de esto que echar a que se te desmorone la carrera como me decías tú que echar tu modus o de anti tu sistema de vida a la deriva porque al final esta cuestión es como todo de contactos cacho y si no hay prueba porque eso es lo que le mencionaba el día delantero que alguien afortunadamente logró grabar una conversación donde el gallo le decía efectivamente le hacía como avances lo que decía antes de ti time o sea hasta que no hasta que no tenía así como la hueá como trae la foto de que kiki ribu es un pollo gigante hasta que no hacía eso eres el loco cachan entonces imagínate lo que es para una de estas pobres chicas en esa época ahora son más señoras imagínate lo que es para una de estas pobres mujeres ser una víctima de un acercamiento por un poderoso de la industria de un magnate del cine y que la alternativa es ser como rechazado cachai la alternativa es hablar y como la persona de twitter que dijiste tu cachan o sea perdona pero no puedo creerte como como harvey weissman va a ser ¿Harvey? se volvió el nombre si harvey... como harvey va a ser eso ah a la calle Gwyneth Paltrow a la calle si porque quien eres tu quien eres tu cachai lo que le pasó a Gwyneth Paltrow fue durante Shakespeare enamorado antes de Shakespeare enamorado entonces estamos hablando de hace harto año atrás cuando Gwyneth Paltrow estaba partiendo bueno seguimos con la lista de Ámbar Batila Gutiérrez una modelo que en 2015 denunció que le agarró los senos y le preguntó preguntándole si eran reales así como si eso lo validara lo validara soy un doctor estudié en la escuela de medicina de Las Vegas claro le metió la mano por la espalda y... dejó algo cachai dice a pesar de su cooperación de la chica involucrada incluyendo su como involucramiento en el atento en el intento de hacerle como una redada a este gallo que produjo las grabaciones que ahora son conocidas el district attorney el fiscal de distrito de Manhattan declinó presentar cargo es que ahí volvemos a estas cúpulas de poder de que deben ser weones que... puta weón se llaman de teléfono entre ellos y lo arreglan en conversaciones casuales así como oye Roberto puta weón o sea ¿qué pasó esto? pasó hasta weón no te preocupes Elia yo claro yo grabo sin tío dejas mecánicas estoy leyendo la historia de soy Brock 1997 de Weinstein la Gwyneth Paltrow Moxley dicen en el chat a Valtrow Moxley entiendo claro que la llevó al hotel y se desnudó frente a ella y le dijo le pidió que le diera un masaje que weón este caballero tiene un fetiche con los masajes en la cárcel en la cárcel le van a tocar muchos masajes y lo van a ver mucho duchándose y bueno ella se cerró en el baño el tipo la siguió desnudo y le golpeaba la puerta diciéndole que saliera Lisa Campbell también me suena weón pero no sé por qué bueno era ah no era una escritora en Miramax porque este también era dueño de algo de Miramax en el 95 cuando la llamó al hotel para hablar de negocios y le dijo oye por qué no nos metemos a la tina o para hablar de negocios luis gottbol hace argento hace argento como bueno es la hija de darío argento parece que es la hija sí parece que es la hija de darío argento la actriz y bueno cineasta fue invitada a una fiesta que no existía wow en un hotel donde él la presionó a que le diera un masaje él luego dale con los masajes hombre puto bueno específico así como ponte estos calcetines con rombo claro él luego le levantó la falda y le separó las piernas y forzosamente le dio sexo oral a esta mujer repetidamente hasta que bueno aunque ella se negaba eso ya es violación sí es una violación eso es una violación ya no es un ofrecimiento a masaje Lucía Evans en el 2004 una aspirante actriz fue invitada a una reunión con las oficinas de Miramax donde sacame a ese hombre y la pantalla Roberto siento que fue forzada siento que era un masaje fue forzada como realizarle sexo oral a él forzada también sí forzada Cole Ball la Luis Cole Ball a principios de los 90 él utilizaba utilizó un tour en la oficina que en verdad se transformó en una trampa para encerrarla en una sala de reuniones sola y rogándole porque le hiciera un masaje bueno y ella lo que ella dice es que traté de tratar de escapar de esta cuestión de tal manera de que no tener que estar involucrada en esta cuestión y además no alienar al hombre más poderoso de Hollywood claro ese es el tema que bueno era Hollywood era el presidente de Hollywood básicamente mira Sorvino actriz famosa estaba en una habitación de hotel en 1995 a la cual Weinstein le invitó y le dijo que él empezó a masajele los hombros y luego empezó a perseguirla dentro de la habitación claro y luego semanas después llegó se invitó solo al departamento de ella donde supuestamente iban a tener una reunión de tarde noche las que le encantan a este viejo y él solo se fue cuando ella le mintió y le dijo que su novio venía en camino Rosana Arquette bueno también llegó a buscar un guión a principios de los 90 a la habitación de Weinstein le dijo bueno con todo esto al New York Times y que la agarró de la mano y la puso en su cuello pidiéndole un masaje nuevamente y luego ella le quitó la mano agarró la agarró la mano de nuevo y esta vez la llevó hacia su pez este es el comportamiento y así ahí empieza a leer los nombres Emma Cowness no sé quién es actriz francesa con la misma el masaje y la wea la gente en el chat pide un contador de masaje creo que va a ser foda Jessica Jessica Bart actriz en 2011 tuvo una reunión con este wea y alternó entre claro para poder meterla en una película a cambio de masaje en un desnudo Peter Paltrow bueno le tomó claro la hueá de los masajes también Judith Godresch estrella francesa que le pidió que al que la empezó a como que estaban conversando le dio un masaje le pidió un masaje y le empezó a desvestir Angelina de Jolie lo mismo hizo avance en 1998 avance inapropiado en una habitación de hotel Katherine Kendall también actriz en 1993 estuvieron en una reunión en el hogar de Weinstein donde o sea como que pasaron a la casa y como tengo que ir a buscar algo masaje y la hizo pasar y estando dentro de la casa como se desvistió empezó a perseguirla alrededor de la casa Benny Hill cualquiera es un estero Tommy Ann Roberts también es una actriz aspirante actriz en ese momento en 1984 supuestamente para discutir sobre una película la invitó a un hotel y dice que cuando llegó lo encontró desnudo en la tina y la como que presionó para que ella también se desnudara otra actriz Don Dauin ni en terapia de kinesiología hacen tanto masaje dice Gurus le pregunto si ella estaría dispuesta a hacer sexo como un trío digamos Heather Graham también en los principios de los 2000 Roberto masaje si ya sabemos es que estoy viendo si fue como que le tiró una indirecta parece que no alcanzaba más Ramón Lagaray otra que tenía 18 años en ese momento también fue lo mismo que se sintió violada por la situación completa que fue la de la bata y la weá Luisette Gaze en 2008 estaba desnudo Lauren Silvan en 2007 cara de Levin esa historia esa era la ley pero mirá esta Lauren Silvan en el 2007 Winston la arrinconó en un restaurante y se masturbó frente a ella fue en un restaurante penúltimo es una periodista la arrinconó en un restaurante en una esquina ¿qué es eso? es un medio el Huffington Puff ah claro se masturbó enfrente de ella wow eso ya no es un masaje compadre como un automasaje bueno la cara de Levin yo la leí que pasó en una habitación de hotel donde ella lo rechazó ella intentó irse y le preguntó al asistente de este compadre si su auto estaba listo la asistente le dijo que el auto no estaba listo y cuando ella volvió a la habitación lo encontró con otra mujer y le ofreció un trío sexual y cuando esta mina se quiso ir de nuevo el one se abalanzó sobre ella y le dio un beso así es como esto fue en 2014 es como un tipo así que como que le dicen que no y igual trata de extraer algo es como que no puede aceptar que edad habrá tenido cara de Levin hace 19, 20 no sé porque es joven una muchacha joven y este señor ya estaba en los 60 Léa Sigdross Cidoux Cidoux es francesa también lo mismo trató de besarla en un sofá trató de y ya Kaví le fule como que también se abalanzó sobre ella no dice en qué momento o sea era más Kate Bakinsale cuando tenía 17 años en el 90 la llamó a una oficina para una reunión él apareció por supuesto en una bata y le ofreció alcohol ella se declinó y se retiró unos pocos años después él le preguntó cara de Levin tiene 25 o no aclarar en el chat tiene 25 o sea tenía 22 un bebé claro él le preguntó años después se volvieron a encontrar y él le preguntó a ella a Kate Bakinsale si cuando se conocieron por primera vez había intentado hacer algo con ella lo que lo que claro ella lo hizo la hizo darse cuenta de que el web ni siquiera se acordaba si se había propasado con ella o no es que esto puede ser una web que pasa todos los días si el web lo hace con luminarias de Hollywood minas famosas que triunfan que triunfaron y ahora están arriba quizás con cuántas minas que no llegaron a nada en Hollywood también lo intentó hacer o lo hizo y quizás con cuántas personas casuales así como una mesera que encuentra atractiva una asistente una periodista o sea y esto ha pasado en cuánto en tres días ha hablado toda esta gente tres días y por no decir dos días en dos días y medio dos días ha hablado toda esta gente cuántos van a hablar en una semana en un mes y esas son las que tienen nombre y apellido porque hay una serie de anónimas bueno todavía no se sabe hay una actriz anónima que también cuenta la misma historia de que se tuvo y encerrar en un baño y aparentemente por temas legales no puede dar su nombre no puede ir más allá tú me decías que habían pruebas de esto la grabación ¿cuál grabación? una grabación de audio donde se escucha Weinstein haciendo avances a la niña esta que el fiscal del distrito dijo no, no es suficiente wow ¿cacharín? Vilcosby Blanco ¿Vilcosby Blanco? sí, bueno pero este era poderoso como bueno el que le daba pega a los jóvenes pues Vilcosby Blanco era famoso no más claro este buen es como este es más peligroso este buen es como la industria en sí ¿cachai? era como el buen que si no estaba ahí en su gracia caigai no tenís pega está ahí fuera de la industria tienes que dedicarte a servir mesas como decíamos nosotros y con Roberto conversábamos antes este tema un poquito conversación casual y lo que me decís tú es que eh el temor a perder la carrera y claro si tu carrera está destruida en Hollywood los actores que no lo hacen se van a servir en mesas ¿cachai? y estas niñas en su momento no eran lo que son ahora no eran cara de Levin o Angelina Jolie que puede hacer lo que quiera cara de Levin puede hacer lo que quieran ahora ¿cachai? y también estamos o sea estamos en una época y ella está en una posición en la que ya no es tema si quieren apuntar a alguien con el dedo y decir aunque el buen sea el dueño de Hollywood pero en su momento debe haber sido como terriblemente aislante y decepcionante pasar por esto es que estamos viendo como de una fuente muy muy como dice Giannator en Twitter y esto sale a la palestra principalmente porque se trata de un tema de farándula ¿cachai? y claro estamos viendo de primera fuente de personas que son muy famosas muy conocidas una esa soledad y ese como desamparo que se siente cuando te veis en una posición como mujer ¿cachai? que está ahí que de partida tenés que enfrentarte a una desventaja por un tema ideológico o por el precepto que hay que se maneja en la sociedad sino que además tenés que bancarte este trabajo ¿cachai? porque sí porque porque a este hueón se le ocurre ¿cachai? porque desafortunadamente él es el poderoso tú dijiste algo tú dijiste algo también antes que partiera porque es la norma también claro está ahí en una institución está ahí en un en una mecánica en un medio en un motor que funciona así donde es la norma yo nací en los 60 yo era joven en los 60 y soy productor de Hollywood y puedo hacer mi avance todos dijeron ¿por qué? y puedo ofrecerte mi masaje sin problema sabiendo que los gringos son bien ácidos para su humor y toda la cuestión esta cuestión se supo y justo fue si de hecho fue la semana pasada fue el viernes creo o jueves o viernes cuando se empezó a destapar la olla ¿por qué no vimos nada de Saturday Night Live? ¿por qué no vimos nada en los late shows? hasta ahora recién ayer creo que fueron los primeros porque todos esos late shows y Saturday Night Live transcurren en Nueva York y este es uno de los magnetes neoyorquinos es neoyorquino y Lord Mystons cuando fue cuestionado de por qué no el buen dijo no hay una hueá de Nueva York ¿qué significa eso? ¿qué respuesta es esa? es una forma yo creo sutil de decir que aquí hay una industria que funciona con titiliteros ¿cacharo? hay gente o sea Lord Mystons es como es como el dios del humor que apunta ¿cómo es este po? no sé si le hace avances hacia la gente pero me refiero no me refiero en el sentido sexual pero en el sentido del poder claro Lord Mystons es un hueón que hace y destruye o sea el podcast del que te hablé el What the Fuck Podcast no hay hueón en la industria del humor de Estados Unidos siendo que Lord Mystons es canadiense no hay hueón en la industria del humor de Estados Unidos que no le chuparía el pelo a Lord Mystons porque Lord Mystons te catapulta de hecho todos los humoristas jóvenes que quieren ser alguien en Estados Unidos quiero decir apuntan a Lord Mystons hasta el día de hoy desde el principio es a Lord My Life hasta ahora es a Lord My Life es una catapulta de carreras entonces probablemente es como claro es paralelo en el sentido de poder entonces entre poderosos obviamente entre catapultadores de carreras deben tener su propia relación personal entre ellos de amigos de colegio prácticamente bueno algo que me mencionaste tú también y lo dice Esteban Terry Cruz habla sobre este tema para los que no tengan idea de quién es Terry Cruz si alguna vez han visto un video de YouTube como el nuestro y se encontraron con una publicidad de Old Spice Tierra bloqueo 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 es Terry Cruz te cuenta que en el video de Hot Ones en una parte hace la hueá mover las pechugas pero uno no se da cuenta porque hueá con la chaqueta y la camisa pero te da cuenta que lo hace que se hizo famoso con eso bueno Terry Cruz este negrote masculino y todo el cuento donde están las rubias dijo que él también había sido víctima de un tipo de acoso de un tipo de acoso no al nivel de estas tibias que la llevaron a un hotel pero si fue en una comida o una cuestión así pues fue bien chocante yo creo fue como en una cena yo creo que por una hueá o sea entendiendo que para una mujer el acoso es horrible claro para el hombre es muy chocante es chocante yo creo que eso es es súper chocante un hombre porque es como una hueá es la hueá de a mí no me va a pasar es esa hueá es una hueá que al hombre se supone que no le pasa es como cuando hay hombres que son víctimas de violación es como como que esa hueá puede pasar así empieza como la duda le cae en el chiste ridículo de South Park claro de hoy una profesora con un alumno que rico entonces como para un hombre adulto es como descolocación total también este compadre a Terry Crews de haberle de haberle caído así como de haberlo afectado mucho para que se acuerde ahora y haga la referencia si no fue hace tanto fue el año pasado que cosa lo de Terry Crews ah fue el año pasado pero escuchaste la historia escuché que fue como en una cena estaba en una cena él y su señora estaban conversando se acercó un magnate y un hueón le agarró así como sus partes íntimas su nepe la hueá como el pico literalmente es como y fue a viste a viste paciencia de su mujer o sea no había respeto alguno de por medio ¿cachai? es que personajes como este señor de atrás tuyo como que en algún punto ya deben perder porque yo imagino que si tú eres un hueón que se va a propasar con alguien en algún punto como que te pasan los rollos de que uy que pasa si se sabe que van a decir pero este hueón obviamente había perdido cualquier tipo de de preocupación de las consecuencias hace mucho ¿cachai? en los 60 lo dejo chabón por último este hueón como que o sea no es que lo no es que lo no es que lo ocultara ¿cachai? no era así como que activamente trataba de ocultarlo ¿por qué dices tú? este no era así como que tú era una maquinaria más allá de que le pagaba a la que fuera a hablar porque si fuera un gallo que lo mantuviera en silencio no lo haría con famosa es que yo creo que ya estaba en una posición así como de de cegado por el poder ¿cachai? yo creo que pasa o sea por alguna por alguna razón llega el punto en el que se les derrumba el el castillo de Night ¿cachai? porque ya o sea estaban enseguecidos por el poder pero su ceguera su ceguera por el poder sobrepasa su propio poder ¿cachai? o sea como en algún punto no te das cuenta que volaste demasiado acerca del sol o sea por más bacán que sean tu bala pero te tiraste al sol o sea este weón quiso seguir seguir y sabes en qué momento ya seguí la cuestión como digo yo creo que esta weá llevamos una semana menos menos con el destape yo creo que a finales del mes esta weón esta weón va a ser un una guía una guía telefónica de nombre de nombre si la weón ahora ¿qué consecuencias trae esto real? cárcel ¿real? no lo sé o sea lo que pasó en el inmediato digamos de Weinstein Company lo despidió si su señora lo dejó wow ¿cachai? fue como al principio era como no mi señora me está apoyando y después cuando salieron 25 nombres en un día fue como no ¿quién es familia? ¿tiene hijos? tiene hijos casados con hijos ¿cachai? su señora es una mujer bastante más joven que él es diseñadora y cuando se enteró de esta debacle se fue dijo no como está ahí enfermo está ahí literalmente enfermo y entonces él ya como que su carrera adiós pero es un millonario entonces es como que tampoco es como le van a quitar la plata o sea si no hay un tema de cárcel si no hay una si no hay una querella así como esta class action que son varias personas ante una persona por daño y perjuicio y que le quiten toda su fortuna como por último para hacerle alguna mella a este gallo porque lo que decir es cierto cárcel probablemente no es que no sé si existen precedentes de que alguien tan poderoso y adinerado vaya a la cárcel por delitos que se basan en testimonio claro sin pruebas sin pruebas más allá de esta grabación más allá de esta grabación que yo estoy seguro que cualquier abogado puede decir que la hueá circunstancial que el alcohol que la hueá me entendí aquí particularmente este tipo de delitos tiene que ver demasiado con con la agresión del momento cachai él no es como si hubiera robado un diamante y lo tenga en su casa claro tiene que ver con un montón de testigo y con y aparte quizás de las violaciones que se hayan concretado fueron hace 30 años o sea no hay el problema cachai o sea que hay acá que de verdad lo pueda meter en prisión lo que podría ser es como que salieran más pruebas a la luz o sea más decidora un video claro claro o quizás alguna menor de edad como las que hay entre las involucradas que tengas porque ya involucradas de menor de edad pero yo no sé si ahora tenemos el ejemplo y que lo escuché hace poco o sea por algo volvió a sonar el nombre Roman Polanski Roman Polanski acusado de violación y está fuera de los Estados Unidos dirigiendo películas que triunfan en los Estados Unidos podemos esperar que con este personaje no creo que haya terminado en la cárcel siendo violado por su compañero de celda y es más creo que con suerte podríamos esperar así que se arrancara del país o sea Kevlar dice que está en Twitch le mandamos un saludo a la gente que está en Twitch y a la gente que está en Mixer también el fetiche de ensuciar el diamante con su perversión tiene que ver con lo que yo dije el diamante no tiene que ver con el hecho de que está tomando algo bello pulcro único como es una figura una estrella de Hollywood y la está ensuciando como un fetiche claro como de pervertir algo es una perversión exactamente no pero así como tomar algo limpio y ensuciarlo claro es como un fetiche y tiene mucho sentido de tomar la inocencia y corromperla claro de la corrupción de por medio así que eso no sé a mí que apico como que yo espero que sigan saliendo más pruebas espero que si va a pasar como se están viendo presionados por todos los flancos los poderosos de Hollywood empiecen a tomar a ponerse los pantalones y empiecen a darle la cobertura que merece a este tema que no se hagan los hueones que lo hablen que salga no de 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 twitter y de un de un reportaje de una niña que habló sino que hay una postura de la gente que ha trabajado con él de la gente que le ha dado espacio más allá de despedirlo de la compañía y que aparentemente le han cambiado el nombre a la compañía así que espero que las mujeres que se hayan visto afectadas no solo por este hueón sino que por otros en el pasado o incluso ahora salgan a la luz y se sigan destapando más este tipo de hueás que afectan a mujeres y hombres en el espectáculo y en todo ámbito de la gente todos los medios porque este hueón está metido con los Clinton lo hablábamos también que lo dejamos un poco de lado pues este es un gran benefactor de Hillary Clinton en su última campaña ahora el problema es que eso no eso no hace que Hillary Clinton sea mala ni que Hillary Clinton haya abusado de personas junto a él pero dudo de que no haya sabido ese es el problema yo tampoco estoy diciendo que ella haya sabido sino que ¿dónde delimitáis así como quién está libre de polvo y paja o sea creo que quizás Hillary cualquier persona que haya hecho Bill estoy seguro que sabía cualquier persona que haya hecho negocios con él ¿qué pasa con sus socios que sabían no sabían su hermano su hermano pero es que este tipo es tan poderoso que probablemente tiene negocios con todos ahora tú no puedes crucificarlo a todos con Tarantino pero Tarantino un fetichista de los pies pero uno por eso lo vaya a condenar yo creo que ese es el problema por el que nadie habló porque el tipo está demasiado en el centro es el sol del universo hollywoodense en la serie de Entourage ya le tiraban palos a este viejo tú me comentaste algo antes de partir bueno lo de Seth MacFarlane Seth MacFarlane le tiró un palo en los Oscars en 2013 o sea fue en la ceremonia de nominaciones y Entourage es de un poquito antes del 2013 como en el 2011 ¿no? ¿cachai? sí entonces y eso es lo que nos preguntábamos al principio también o antes de partir es esto y una de las narrativas o cuestiones que se están como tratando en la prensa es esto es algo que sabían unos pocos o es un secreto abierto que le llaman yo creo que puede haber mucho de secreto a voce pero me niego a pensar así como que cada puto hueón de Hollywood esté involucrado porque no involucrado pero de repente hueón es que tú le vayas o sea ay que hueón más piola y de verdad después tú decís no puedo creer que haya sido una basura una basura pasa con pasa con los asesinos todo el tiempo hasta el vecino del asesino era tan tranquilo pero sí para mí está claro de que hay hueón aquí que saben que sabían pero no puedo condenar a toda la industria ¿cachai? de seguro el único que hacer una película de esto por supuesto que la van a hacer por supuesto que la van a hacer la producir de Weinstein Company es que es que igual los toca demasiado de cerca si tú eres Harvey Weinstein y esta es tu historia ¿tú no vendiste los derechos para hacerte más millonario? ¿y ya estáis muertos? probablemente el hueón va a escribir un libro claro primero se hace millonario con el libro y va a vender los derechos del libro ¿qué le juegan de los derechos? judío no el problema es que esto habla parece que el problema son los buenos de Nueva York tú decís todo esto es de Nueva York la costa pero si la respuesta de Lorne Michaels es it's a New York thing ¿qué significa eso? una cosa de Nueva York tú no entenderías Miss McMahon es de Nueva York te metía también el viejo para no judío ¿viste? quizás es un tema de Nueva York lo que yo pienso es que como que ponen en duda esto abre las puertas para que pongan en duda todo ¿cachai? todo o sea como que en todas las esferas deben haber Harvey similar a él exactamente bueno oye pero que bueno que se haya destapado y que bueno que que todo este grupo de actrices sean fuertes y puedan hablar que aseguran que se sientan apoyadas que no pongan en duda no pongan en duda no caigan en esa hueá de porque estoy seguro que cuando salió la primera chiquilla a hablar de este tema el 90% el 80% de los hueones ah quiere fama porque está esa hueá ¿cachai? quizás cuantas de ellas hablaron antes yo no puedo creer que todas las mujeres a las que este hueá le haya ofrecido masajes ninguna haya hablado jamás yo creo que muchas de ellas deben haber hecho comentarios y por algo no las vemos en televisión ni en cine también ¿cachai? quizás cuantas carreras destruyó si te venía a revisar entrevistas de hace 20 años no nos casas es cierto bueno pasemos al siguiente tema que también está relacionado con Hollywood es un poquito más liviano es mucho más liviano es mucho más liviano tiene que ver con nuestro querido Martin Scorsese Martin Scorsese es el tema que el de escudo Elías así que por favor compadre ilustren ¿qué pasó con Martin Scorsese? esta es la foto de un hombre que si merece nuestro respeto y cariño no sé yo compadre es de Nueva York también así que es de Nueva York no tú decís ¿te imaginas? no no Martin no Martin no bueno Martin Scorsese hace esta misma esta semana también dio dio yo pongo las manos a fuego por Martin yo no no quiero pensar no ya Roberto me distruiste todos mis ideales ya bueno Martin Scorsese habló esta semana y dijo tiró sus palos contra principalmente contra Rotten Tomatoes y también contra todo este sistema de rankear cine en internet en general el típico las notas las notas y de este y de alguna manera toda esta crítica no especializada sobre cine pero Rotten Tomatoes como 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 una materialización de todo esto ¿te ok? y particularmente un poquito impulsado por el fenómeno que pasó con la película Mother pero yo creo que que es como insisto creo que es como algo súper generalizado hasta el último tiempo con internet en general que que era un sistema que destruía básicamente la industria del cine ¿te chai? y que y que estas críticas que se basan así como en en una visión no pulida de una obra audiovisual rankeaban una película por ejemplo que se yo Mother tiene 4% en Rotten Tomatoes y esto destruye la película en sí ¿te chai? y la posibilidad de que tú yo cualquiera en su casa vaya y la vea vaya y la vea ¿te chai? porque y esto también tiene que ver con el público que básicamente lo hemos convertido en unos consumidores de cine que vemos y ah no 4% en Rotten Tomatoes no ¿cachai? y 80% 90% así ¿cachai? es una joya es una joya entonces estamos discriminando el cine antes de verlo basado en el algoritmo que 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 suma un montón de calificaciones en internet que con un montón de gente que que él le dio la autoridad ¿cachai? y que según él es muy distinto a la crítica especializada ¿cachai? una persona que elabora un discurso y que tiene una razón y que analiza el cine y que lamentablemente la gente se está dejando guiar por eso ¿cachai? y yo creo que es innegable que cuando hablamos de película yo nunca he sido visitador de Rotten Tomatoes pero como que el discurso en general es ah escuadrón suicida bueno 20% en Rotten Tomatoes ¿cachai? entonces como mi tema era como bueno que 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 trágico de que de verdad está pasando ¿cachai? que que como que la acusación de este tipo no es como una acusación así de un picota que dijo ah a mi película le va mal que este viejo obsoleto de verdad tiene que ver con con que la gente está buscando en internet voy o no voy a verla y está olvidando criterios que antes si teníamos como gustos personales recomendaciones de amigos recomendaciones de amigos gustos personales o el hecho de ir a ver una película ciega ¿cachai? o o o mantener tu opinión sin importar que la película te digan que es mala pero yo le voy a dar una oportunidad igual ¿cachai? entonces no sé qué opinas bueno Rob no está acá ¿qué opinas tú? yo siento que hay una serie de temas metidos ahí yo creo que uno de los principales y que tiene que ver por qué la gente toma las decisiones como nos contabais tú en base a estos sitios que agregan notas o reviews es que hay una sobresaturación de cine en este caso porque nosotros este fenómeno que el señor Scorsese así como que siente que descubre el oro con decir que esta gente se guía con esto viene pasando en los videojuegos hace 10 años por lo menos sí, es cierto también es como un ejemplo ultra paralelo ¿cachai? es como oye, ¿quién le puso un 6? ah, vale, calla y de hecho no me acuerdo en realidad tampoco es muy bueno para ver sitios de videojuegos pero ¿cuál es el que como que las notas también te las clasifica dentro bueno malo good las notas van dentro de un higiene le pone apellido claro el apellido 9-7 good o 9-7 excelente en un día obra maestra los que primeros partieron con las notitas fue así como masivamente fue higiene algunos ponían estrellas por ejemplo Giant Bomb le pone estrellas a sus reviews cuando hacen no son muy seguidas no son todos los juegos como higiene creo que higiene la serie de video a todos los juegos pero caché que dentro de todo creo que lo que yo hago generalmente es ver videos que hacen reviews y si bien existe un ranqueo como que el ranqueo va como el punto final de un discurso caché de un análisis de puntos buenos puntos malos y anota final un 7 de 10 caché ya 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 pero es una sumatoria de cosas pero yo siento que con Rob Tentometo específicamente la gente va al porcentaje 5% no caché 90% no me la pierdo y creo que antes igual ocurría pero no era tan masivo y no era tan a ver tajante claro pero está tan validado porque como te dicen oye son 69 críticos o 75 críticos o 109 críticos le pusieron y el promedio es tanto entonces chucha como eran 100 hueones mal porque antes también pasaba por ejemplo no sé por la tercera en su cartelera y le ponía nota de las películas te acuerdas que tenían un crítico y le ponía como una estrella yo siempre nunca le encontré mucho sentido al entre paréntesis al sistema de ranking de la tercera porque era así como una estrella blanca era como más o menos una estrella negra era buena una estrella blanca con una negra me perdieron ya me perdiste era como una estrella vacía después rellena era como medio punto el punto entero chucha es que era como ver un mapa tenés que leer como abajo una la leyenda como que nadie dijo puras estrellas no más unas blancas y otras vacías bueno o mala claro pasa el agua le ponía notas cachai pero pasa el agua la tercera el mercurio que no haya sido era una opinión claro y una opinión que validamos como una opinión especializada si tú encontráis que su afinidad hacia el cine es similar a la tuya es lo mismo que recomendamos siempre nosotros búscate un reviewer que te caiga bien claro lo que suele pasar con los reviewers de internet que hacen videos yo tengo así como un par o tres que siempre veo y como que me armo una idea general y digo ah ya vale la pena no vale la pena veis un par de videos por ejemplo si se trata de un juego veis un poco de gameplay me parece pero 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 esa hueá tajante así como de insisto de ni siquiera molestarse en leer texto que te dice la gente ahora va directo a la nota y la crítica que también la crítica que sumaba Martin Scorsese y por el que citaba el caso de la película Mother Madre era que lo decía él no todas las películas están hechas para hacer un hitazo en el cine hay películas que están hechas para que las veas y te gusten a ti personalmente hay películas que están hechas no para hablarlas con todo el mundo no todo el cine está hecho para llenar salas y que como hay palomitas y que tenga un 100% el roque y la conversis después hay películas que fracasaron que fracasaron en el cine y que con los años se hicieron de culto hay películas que son placeres culpables mal llamados placeres culpables como la web de Super Mario entonces no toda película merece ese destierro así como del universo de veanme porque tiene una mala nota porque un montón de gente no la disfrutó por ejemplo yo pensaba en algo un poco una situación un poco inversa Blade Runner ha recibido muy buenas críticas muy laureadas la web como la segunda venida de Cristo web de Blade Runner yo la vi y me gustó Caleta la disfruté harto la disfruté la encuentro muy buena película no creo que sea la segunda venida de Cristo no creo que sea así como una reinvención de la ciencia ficción pero la disfruté Caleta y me gustó pero si es que en el cine donde yo estaba creo que fui una de las 3 o 4 personas que la disfrutó cuando la película terminó la pareja que estaba al lado mío se estaba riendo así pero como cuando te reís de algo que encontráis malo escuchaba gente diciendo cuac no sé te juro yo estaba yo estaba así como no puedo creer nadie disfrutó esta película eso es lo único que la disfrutó de verdad ahí viene Rostan y entonces yo cuando escuché lo de Martin Scorsese cuando escuché lo de Martin Scorsese yo empecé empecé a pensar no será malo de que una película te digan que es para todo el mundo y te digan que es buenísima y que la gente vaya viendo la vaya a ver al cine quizás la película no es para todo el mundo yo creo que Blade Runner siendo muy buena quizás no era para todo el mundo pero las críticas así como el 99% empujó a todo el mundo a verla y a lo mejor empujó a gente que no era indicada que estuviera en el cine y yo estoy seguro que Mother tampoco es para todo el mundo ¿cachai? entonces ¿por qué hacer todo masivo? ¿por qué eso? ¿por qué empujar a gente al cine? por la saturación por la saturación porque aquí el cine se transformó en una OEA en una fábrica de salchichas que tenés que vender por volumen bueno eso tiene que ver con con la necesidad de que el cine triunfe en el cine ¿cachai? con la necesidad de la taquilla claro por eso hueones como ¿cómo se llama este hueón? Silent Bob Kevin Smith Kevin Smith poca atención le presta al cine porque él sabe que su negocio está en los videos en el video claro en el en el directo a DVD o quizás ahora en la ley digital y por eso siempre tiene plata para hacer otras películas pásalo ¿de dónde viene? cuéntenos todo su aventura ¿y lo sacó algo así? no no quiero tomar un vasito a poco llego Ron Núñez paso un día más ¿qué pasa? ¿qué pasa? tanto besuqueo ahí Harvey o másaje me dio un masaje la ranciedad de Harvey Waste puta lo estuve viendo en el metro me da con decir Waste Man Waste Man el de los cómics ¿no? Waste Man Waste Man no sé bueno ¿qué? porque el Elías le cambió el apellido a Weinstein de Waste Man pero piensa en los ocho ah en la fortuna ninja ese es Waste Man sí ese es Waste Man pero piensa en Weinstein de Weinstein Company y ahí cada vez que vean los ocho más odiados te hacen masajes oye pero la gente está feliz en el chat de que haya aparecido si yo quería yo quería llegar pero viene apuradito pero llegaste estamos entrando en el segundo tema no lo tengo bueno ya está introducido pero la cuestión es que el caballero presente aquí Scorsese está enojado con Rotentomeditos y estábamos tratando de entender por qué Rotentomeditos se ha vuelto relevante y cuál es el fenómeno y cómo afecta al cine Scorsese decía que hasta el nombre de la página es asqueroso porque hace básicamente se refiere a que todas las personas que hacen cine tienen que tienen que ser como payasos a los que los que tengan que aceptar que se les tiren tomate podrido tomate podrido o tomate fresco eso decía él igual es color de abuelito ese puede ser puede ser pero básicamente su mensaje que yo encuentro válido es que existe este sistema que está como demasiado validado es demasiado importante es demasiado importante en este punto por los espectadores en el que tú entraes antes de ver la película y tú decís ah mother fue como lo que generó su opinión que esta güa tiene no sé cuánto estará moderado hace como 3% en Rotentomeditos y no la vas a ver o te mete y ves escuadrón suicida 20% y no la vas a ver y si siquiera poner otras cosas que antes sí ponías tú en la palestra para ir a ver una película que era el trailer tu gusto personal quieres ver la recomendación recomendación a un actor que te guste el verdadero buzz el buzz que se generaba detrás pero era como por comentario oye weón sí vi que no sé salió un corto fui a ver una película y me mostraron el trailer un pedacito yo no quiero no sé para mí tómate esta yo no quiero esta güa te voy a hacer una directa por ejemplo yo pienso en hartas películas eh malas que me han gustado o sea malas digamos opinión general que me han gustado porque yo siempre siempre cito el caso de casa fantasma con mujeres con mujeres y yo la disfruté caleta yo la disfruté caleta y james rolf ni siquiera quiere verla ¿cachai? y bueno yo la disfruté caleta Mario Bros fue mi placer culpable por mucho tiempo ahora es mi placer de orgullo hay una peli estas peli no sé si cachai el buen que dirigió Donnie Darko David Kelly según sacó en el 2007 Richard Kelly Richard Kelly Richard Kelly sorry según dirigió una película que se llama Southland Tales que ahí me gusta y la película es una frickeada nunca la vi la película es una frickeada muy pero el nivel de Donnie Darko es peor es más es más es más bola de pasta es más bola de pasta Donnie Darko se entiende y ahí me gusta porque es rara weón porque tiene un cast muy extraño tiene One of the Saturday Nightlife haciendo papeles serios está La Roca weón la roca en esa época es cuando La Roca todavía no era Southland Tales 2007 es como cuando salió así como en Get Shorty no, no es Get Shorty sí, sí más o menos en esa época weón entonces y esa película probablemente tiene un 2 en Rotten Tomatoes si no es que un 1 y yo no lo hubiera y si yo fuera una persona que seguía por esos rankings no lo hubiera ido a ver cachai y me hubiera perdido un pedazo de frikiadismo que me encanta la película te juro que me encanta bueno yo no es tu weón ¿qué daño tú piensas que le hace un daño piensas que está bien piensas que es como una aportación por un lado creo que está bien porque antiguamente antiguamente igual uno pescaba o sea no uno pero no sé nuestros papás pescaban el diario y leían una crítica del cine cachai no sé pasa el agua naranjo y era como uy le puso un 7 hoy le puso un 3 cachai y es como de cierto modo igual esa opinión era válida y esa opinión igual la de un poquito cagado ese weón que la diferencia y básicamente lo que hace Rotten Tomatoes y Metacritic y todo eso weón es democratizar el concepto del crítico de cine bueno que como concepto solo como concepto creo que es correcto no en la práctica creo que está mal yo particularmente pienso que más que condenar a Rotten Tomatoes como hace Scorsese acá como hace Martin yo me lo imagino con un bastón así hombre si no hombre le grita las nubes si no está tan senil no 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 pero igual es un caballero hablando esa internet claro abuelo con esa weá odia todas las internets si weá yo de Scorsese y para mí siempre hace la imagen de un abuelito tirándole weá las palomas me encarga esta internet me gusta más esta otra internet diferente claro es azul con una F donde puedo ver críticas decirle pongo me gusta las fotos de mi nieto y lo avergüenza en los comentarios te amo búscame 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 Rotten Tomatoes en la tele eso yo así me lo imagino así como caballero usted tendrá claro el concepto de Rotten Tomatoes no creo de cómo funciona de por qué la gente lo usa bueno el papá de Aminicampai si alguien le di que pasó un comentario así como está viejo el padre de Aminicampai pero igual yo creo que el problema para variar yo creo que el problema es la gente porque lo comentábamos con Roberto yo igual suelo ver un par de reviewers un par de con escasa en críticas de cine antes de ver una película en youtube pero me hago una idea o sea si lo hiciste con los casafantasmas lo hice con los casafantasmas que la fui a ver a pesar de que me la basurieron por todas partes lo hiciste con Mother o fuiste yo fui a ver Mother habiendo visto un par de pero es que las críticas de Mother son súper conflictuadas conflictuadas la palabra lo bueno es que la criticaban básicamente llegaban a la conclusión de que de que la película la vas a amar o la vas a odiar y que ellos particularmente algunos la habían amado y otros odiados pero como que ninguno decía no vayan a verla o si vayan a verla como que todos decían no sé qué decir ya además no sé si la fuiste a ver no la he visto aún pero cuando te dan lo que yo en algún momento denominé como respuesta capciosa así como ¿usted me recomienda ir a verla o no ir a verla? sí no, pues claro ok es como me acuerdo que una vez un hacker pero un amigo le preguntó a otro oye ¿tenís la hora? pidiendo la hora porque vos le dijo ok no lo estaba pescando ya me había pasado mil veces bueno me encanta eso me encanta ok yo tengo un amigo que trabajaba conmigo ahora se está en otro trabajo que tenía un problema con clientes que tenían ese tema con los correos por ejemplo tenía una clienta en particular que él le escribía así como oye ¿sabes qué? ¿tú tenías la información del balance? con la intención de que de que le diera la información del balance y la misma respondía sí fin saludos ¿me la podéis mandar? sí ¿ustedes que a mí me manda? mandamela ah pero en el me la podéis mandar no se la has mandado no eso es como mucho ¿no? por eso es ¿tenís la información? sí ¿me la podéis mandar? ahí te la mando puedo te la puedo mandar mandamela se la enviaba pero tres corredos era como hueón pero un poco mucho a mí me ha pasado esa hueá pero afortunadamente no era el ambiente laboral pero sí me ha pasado de acuerdo como en el ambiente estudiantil en la época del gente que necesita en las confirmaciones del messenger hueón como que en esa época en la época de estudiante de carrera mándale un zumbido a mí me ha pasado ese tipo de hueá así como nos juntamos a estudiar sí ¿cuándo? ¿cachai? claro hueón si la hueá por lo menos la pega ahora puedo decir que la mayoría es como que bastante elocuente y redactor de ideas completas ¿sabes qué? volviendo al tema y de predecir así como tu respuesta como adelantarse adelantarse la jugada sí yo te lo mando está bueno eso ¿sabes qué? volviendo al tema pensaba que por ejemplo lo que decía de Mother de que me imagino que el retentamiento le hizo mierda claro si Scorsese habló de la hueá creo que le ha ido muy mal por ejemplo pienso de que si este fenómeno se hubiera dado antes así como a principio de los 2000 ¿cachai? quizás muchas películas que ahora son como medianamente cultos valdrían callampa a nivel mediático esas fueron las guas que él dijo ¿la dura? pienso como Scorsese que no todas las películas están hechas que bacán no ese es mi futuro tú presente eres un abuelo de casi menos de 30 años gracias que no todas las películas están hechas para hacer éxitos de taquilla hay películas que están hechas para que te las lleve en tu mente para tu casa y a la semana después tú ya estás pensando en la película hay guas que están hechas para que no te guste el cine también está hecho para que no te guste Scorsese igual viene de un cine que era ese cine que te llevabas para la casa y lo pensabas pero era un éxito de taquilla les quiero hacer una pregunta no pero por ejemplo hay películas que son famosas por no haber sido bien recibidas en el cine creo que el ciudadano Kate no fue bien recibida en el cine Odisea en el espacio también fue bien incomprendida y son como weas hasta el día de hoy o sea que no entienden Odisea en el espacio ¿cachai? hay weas que no los que entienden en el humor que entienden en el espacio ¿cómo hubieran rankeado a Odisea en el espacio en su momento? ¿los atentamentos? sí weas dos dos quizá hubieran puesto un dos quizá hubiera pasado como Southland Tales cachai ah películas raras culiadas no yo pienso como en gumo cachai porque por último no sé weas Odisea en el espacio tenía Kubrick detrás cachai es como weas ya era monstruo en esa época no tiene que gustar porque si ya era monstruo en esa época cachai era como una wea pero gumo weas ¿viste gumo? no película de mierda ojalá nunca la mande para la piste pero gusta no lo hagan película de mierda dirigida por armo y corin guionista de kids cachai es como ese grupo de gente norteamericanos medio finales los 80 los 90 medio asidosos que se pusieron a hacer cine y este weón dirige gumo que es una película culiada rancia es buena pero no se trata de nada y putala debe ser de 2007 2006 2003 oye si ustedes tratan de hacer memoria ¿cuándo es el recuerdo más más antiguo de Rotten Tomatoes como una wea a la que uno se metía como te dijo yo nunca he sido de meterme no pero debes haber escuchado oye la viste en Rotten Tomatoes ¿cuánto? ¿2010? yo te iba a decir así como 2012 quizá sí algo relevante 2013 2013 sí mira como cuando recién empezó la wea en mi mente cachai por ejemplo yo estaba mirando lo que le hablaba Alelía es un poquito sobre la saturación del cine ¿de por qué la gente se mete a estos sitios que agregan notas? que agregan reviews porque es inteligente no bueno es porque hay muchas cosas hay muchas cosas para mucho no Roberto número de películas lanzadas por año en Hollywood pero siempre había muchos cine estamos rondando las 800 estos son feature films son películas que tienen que ser éxitos en taquilla 800 películas por año te entiendo pero siempre había mucho cine sí sí pero yo estoy más o menos de acuerdo siempre había mucho cine en la India cachai y si no vas a tener cine te vas a ir a saber esto es Estados Unidos yo estoy más o menos de acuerdo porque ya como que había conversado un tema similar de que también un poco conectado a la gráfica Roberto nos está mostrando una gráfica que muestra cómo el cine ha ido la cantidad de películas digamos por año aumentando también hay un tema similar de por qué todas las películas no llegan a nuestras salas de cine por ejemplo porque tenemos más las distribuidoras sí sí y por qué no todas las películas están destinadas a que las vean en Chile porque se forma un cuello de botella cachai y se forma un cuello de botella también que no todas las películas entran porque yo no pude ver Scott Pilgrim en el cine y sí pude ver Kick-Ass-Poward que es el mismo target es la misma película entre comillas para el mismo web o por qué tenéis películas o por qué el episodio 7 estuvo como 5 meses en cartelera y hay películas que si no la viste las primeras dos semanas salieron de la cartelera cachai como todo el cine chileno esa estadística yo creo que es cierta cachai si de hecho hay más cine y por algo hay más salas y hay más cine en todas partes y aún así no damos abasto cachai hay un incremento constante de más y más y cada vez más y el otro año más y más y más entonces tiene que haber un sistema con el que la gente arranquee las películas antes de ir a verla dices tú sí o sea es que alguien te tiene que ayudar a tomar la decisión porque si tú abrís la cartelera estamos hablando de la cartelera en Chile cuántas películas hay hoy día en el cine 30 perfecto pero tomar la decisión tomar una decisión consciente cachai hacer más que ver el ranking de Rotten Tomatoes pero es que algo te tiene que ayudar yo creo que la aseveración que hace el señor Scorsese habla desde la ignorancia de cómo se utiliza el sitio web pero todo el mundo lo utilizará así yo creo que sí porque la gente por algo se mete ¿quién se mete a Rotten Tomatoes? es que yo no sé si todo el mundo se mete pero la gente sí valida el comentario de otra persona que dice a Rotten Tomatoes le dio un 2 pero estoy validando la opinión de ese weón no es de Rotten Tomatoes si Elías ya me dice a mí ve esta película generalmente le hago caso ya sea al robot ya pero si yo cito solo a Rotten Tomatoes te hago caso igual es tu validez pero si yo no la vi solo cito a Rotten Tomatoes no importa porque el de weón dice bueno o sea si tú me decís putas es que a mí me te encanta peli weón y en Rotten Tomatoes tiene buena nota probablemente a mí también me tiene porque por el texto que Elías dijo a mí me te encanta peli y creo que tenemos un gusto similar ¿cachai? si al final la validez que le da a la persona que está me te pongo un caso súper así como doméstico nuestro chingeki chingeki yo te dije ve esta guay y tú me hiciste el caso y la viste y yo nunca la vi si la viste vi la mitad vi la mitad vi esta el árbol es como cuando un weón se está comiendo unas papas fritas y no le queda ni uno y le pasáis la bolsa vacía es como eso y al final en lo que te basaste fue en mi opinión en mi validación de la wea me comí todas las cosas no importa si tenéis por ejemplo si el hayama por ejemplo alguien le mandamos salud te recomienda un juego y te dice oye wea esta wea me tinca por esto y por esto le compro porque el weón cacha si pero yo creo que a lo que Martin Scorsese se refiere y lo que yo creo y tú dijiste que quizás no era tan así yo de verdad pienso que hay un grupo de gente que va o no va al cine basándose ya sea en Rotten Tomatoes o ya sea en cualquier crítica de cine pero que son como que olvidaron esos otros factores como me tinca o el simple hecho de arriesgarse y entrar a una película que puede ser buena o mala lo que pasa es que eso está perdido que la opción de jugar un juego que puede ser un riesgo o ver una película que me tiro a ciega o sea esa opción como de aventurarse está perdida cuando fue la última vez que te aventuraste de una película en el cine Mother de cierta manera fue una aventura pero así como ir a una película sin saber nada The Game Michael Douglas yo la aldea creo que entré a una sala sin haber visto ni siquiera el cartel yo no sabía yo no sabía ni de que era The Game yo Kingsman igual reciente pero caché yo creo que ese acto está medio perdido y nosotros antes que llegara Rob hablábamos sobre como a veces se empuja estos sitios estos rankings empujan o no empujan a ver películas y yo le daba a Roberto y al público también el ejemplo inverso que yo siento que cuando yo fui al Blade Runner había mucha gente en el cine conmigo que no debió haber estado ahí la pareja que estaba al lado mío que siguió por el hype reaccionaban frente a Blade Runner de una manera incorrecta como si estuvieran viendo una película de Ed Wood como si estuvieran viendo The Room como si estuvieran riendo de las cosas malas de la película pero tenía cosas malas pero no quiero no quiero hacer una caricaturización de ellos para ellos no era la película y no eran las únicas personas en ese cine lo noté cuando terminó la película sobre todo que escuché como los típicos comentarios casi tú cuando una película es mala así como cuac escuché ese buen cine casi como menos malo entonces en ese cine habían personas que no tenían que estar viendo Blade Runner y eso probablemente porque Rotten Tomatoes o cualquier sitio le dio 100% y la gente decía que era la obra maestra de cómo se tiene que hacer que debe ser es como lo que he leído ¿cachai? mira yo no creo que sea la obra maestra de cómo hacer cine de ciencia ficción ahora pero sí creo que una película la raja es muy buena ¿cachai? yo creo que alguien toca un punto Ignacio lo toca que la gente ahora no se aventura al cine porque tiene esa desvirtuación que te da la piratería y el streaming no 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 porque todo lo que no tenga pago desvirtúa la percepción de la validación la validez que tenga la obra pero convengamos no sé si estoy equivocado en este punto pero convengamos que ahora cada vez se ocupa menos el torrent yo creo que depende de un rango etario depende del tipo de persona y depende tenéis que la edad el formato a ver la disposición que tenga de tiempo porque el torrent si bien podéis conseguir una web que se ve mucho mejor se escucha mucho mejor y todo lo que tú queráis te invierte tiempo tenéis que hacer algo buscarlo tener la web entender aunque sea esperar cinco minutos claro porque claro depende de la internet y conocimientos mínimos de internet de descargas por torrent que no todo claro es como el segundo semestre de internet y no todo el mundo lo tiene y no todo el mundo quiere invertir ese tiempo y por eso se rinden a Netflix a HBO Go y a todas esas mierdas hay gente que no quiere ni buscar los subtítulos claro y habiendo weas como Popcorn Time que es como un torrent es como un netflix con torrent en Netflix de torrent como que la gente no sé por qué demasiada gente de mi edad y de mi rango económico como que se decanta por los streams en vez de la piratería yo creo que es por un tema de esa ilusión que nosotros mismos como generación nos vendimos de que nosotros ¿qué es lo que no tenemos? dinero tiempo ah pues sí claro porque somos millones nosotros no tenemos tiempo no hay tiempo claro no sí la plata oye no sobre todo no en nuestro círculo de audiovisuales pero estoy de acuerdo pero estoy seguro que su percepción es que no tienen tiempo claro es una queja de nuestra generación en general es que no hay tiempo no alcanzo oye viste la wea pero no tengo tiempo no puedo hacerlo oye te mandé un mensaje sorry no pude verlo no he podido verlo estoy tapado en pega estoy tapado en pega y bueno todos miles de posteos en facebook porque bueno yo por la wea de ovejas me estoy metido en facebook constantemente y toda esa gente que trabaja y está todo el día ocupada está todo el día posteando todos todos desde partiendo por mí ¿cachai? todos posteando todo el tiempo entonces como chucha está todo el mundo tan ocupado en la pega están ocupados posteando están ocupados en algo haciendo una wea están ocupados con mierda en la cabeza más que con acciones concretas es la inmediatez la gente quiere todo al tiro y estos sitios te dan eso te dan al tiro ¿cuánto esta película pues la va a ser buena? no quiero ir a perder dos horas para darme cuenta que la wea es mala porque convengamos que ir al cine aquí en Chile es barato pero tampoco es tan barato claro como para ir a apostar ¿cachai? a no ser que tengáis no sé una movida que te regalen la entrada que existen tú no vayas a decir otra wea ya voy a ir a ver ¿qué tal? y decimos oh ya puta no me gustó mucho ¿y quién se para de una película en el cine? así como yo he estado a punto de hacerlo pero nunca he hecho me voy creo que me voy yo me fui de una película pero no fue porque fui a ver Bolt con mi hermano cuando estaba más chico en el 3D era chico y los lentes molestan y vimos la mitad de Bolt claro y de ahí nos fuimos y nunca supe cómo termina Bolt nunca había final el Hunter sale la pelota ¿y son felices para siempre? sí eso es lo importante yo ya lo leí en Wikipedia alguien en el chat dijo algo que igual me hace sentido que yo también tiene que ver con una cuestión generacional porque quizá no estoy seguro si en tu caso Rob aplica pero en el mío como que alcanzo a entrar dentro de ese grupo que estamos acostumbrados a haber habernos tirado a ciegas a ver películas en la televisión en bloques como en cine en su casa eso era ver cine a ciegas cuando veíamos tele cuando la gente efectivamente veía tele ahí tuve muchos cine a ciegas aquí está la cuestión del empoderamiento del consumidor pero ahora y esto creo que se lo escuchaba oye te juro a lo mejor se lo escuchaba Mel Brooks el otro día en un podcast otro joven otro joven grande Mel Brooks gigante como que ahora tú tienes a disposición lo que tú quieres ¿cachai? pero lo que tú quieres no o sea está todo pero tú vas a ver lo que tú quieres en cambio antes cuando tenías canales de televisión y solo esa opción no había descubrimiento si tú tenías que ver la web porque era la única opción que tenías o sea claro tu opción era verlo o no verlo entonces ahora las opciones son tantas pero tu búsqueda es más limitada tu búsqueda es a lo que tú conoces a lo que te da placer pero si es la web y yo reclamo siempre por web que quiere la gente por eso las películas tienen 200 partes por web porque la gente no le gustan las cosas nuevas la gente quiere ver Rápido Curioso 22 y quiere ver la web no sé cuál Avengers 25 o sea en general que lo decía era este hueón que hace la voz de Fry en Futurama claro y otra temporada de Gilmore era Mel Brooks era este hueón ¿cómo se llama? está pensado para gente como tú Roberto este actor de voz el que hace la voz de Fry el que hace la voz de Stimpy ese hueón hacía ese análisis como generaciones más viejas digamos tienen un gran bagaje de referencia él lo hablaba como en sus referencias actorales porque habían tenido que ver mierdas por todas partes ¿cachai? películas de mierda en los tres canales que tenían ahí en Estados Unidos en su época que se yo nosotros mismos tú viendo tus películas raras de homosexuales con Sira y el exorcista a los nueve años o películas buenas y películas malas y todos vimos películas malas cuando éramos pendejos y vimos películas de las que nos acordamos apenas yo vi Warlock el brujo hueón que chai y es porque porque estaba ahí absorbiendo todo lo que y a pesar de que era más limitado que eran menos canales pero estaba ahí absorbiendo tanto hueón que quería y como que no quería y en cambio ahora como que el hueón va directo a lo que quiere y le va a dar placer claro más encima ahora con los algoritmos como que te recomiendan hueá conforman lo que tú te gustan igual sobre eso que tú decíste como que te limita más cachai de tirarte hacía un producto a mí Billy West no Billy West parece Billy Madison Billy Madison de que yo por suerte la última experiencia que tuve con tirar masías con productos fue hace medianamente poco yo Black Mirror lo descubrí así hueón como Isaac yo descubrí así Pip Chow Daiti Crowd descubrí el cine de los Coen para mí por lo menos el cine de los Coen el cine de como se llamaste otro hueón ah Panicurucura en Las Vegas Terry Gilliam es que descubrí así así como absorbiendo la única opción que tenía prender la tele y ver la mente de un hueón que creó la programación de ese día yo siempre que puedo me tiro a ver cartel de Isaac creo que la cartel de Isaac me gusta un montón entonces yo así como como que resumiendo por lo menos para mí tenía como un choque con Isaac me gustaba mucho su programación pero sentía que se veía como el pico es que también uno tenía cable así coaxial es que se veía peor que los otros canales yo creo que es como un canal low cost yo creo que no tienen las patentes después lo compro TNT después lo compro TNT y después se veía acá es que lo compro TNT ¿en serio? es que yo siempre quise trabajar en Isaac en Isaac y me gustaba Space ¿qué tanto podía ser en Isaac la buena cambian la cinta claro un director de continuidad y el committee manager o no, pero eso ahora actualmente antes no había committee manager o ¿qué más podía serenizar en realidad parte del director de continuidad y la voz en los los cuerpos de cine z el programa ese de marinera la programación para mandársela a los canales de cable a los proveedores de cable o claro porque ser el director de programación igual que elige que voy a mostrar tenés que ser muy capo y no tengo esos conocimientos y después que lo compro TNT lo hacía no, pero es que eres el que tiene más los conocimientos pero de mercado a eso me refiero claro en resumen yo creo que es un dardos si bien para ustedes pueden ser los gritos de un abuelito de Neil yo creo que es un dardo yo creo que es un dardo yo creo que es un dardo si están bien apuntados yo creo que si hablan de una realidad que si bien no es así como el apocalipsis del cine yo creo que se habla de una realidad lamentable para los espectadores en general cuando Rápido y Furioso y yo odio Rápido y Furioso no por lo que es como película sino que por lo que representa cuando Rápido y Furioso llegó a las 5 ahí el señor Scorsese había dicho aquí está pasando algo aquí está pasando algo aquí hay un problema igual podía apuntar a Star Wars con ese dardo pero Star Wars lleva 30 años en esto unos 10 pero Rápido y Furioso puede llevar 30 no lleva 30 o lleva 10 porque cuando lleve 30 van a haber 38 Rápido y Furioso ya y quizás va a ser algo bueno quizás no quizás nunca ha sido bueno pero para quizás Roberto nunca había visto Rápido y Furioso 3 que es una gran película pero la 30 afuera después la metieron en el canon como con una weá alternativa pero sigue estando dentro de la saga oye oye pero no sé a propósito Rápido y Furioso no sé si frente a todas estas noticias de Harvey ¿Venstein? ¿Venstein? Sí, 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 sí Weinstein Weinstein ¿Leíste que hay problema interno entre la rock y no sé quién más de Rápido y Furioso? Vin Diesel se odia ¿Por qué? parece que no va a haber parece que pone en duda el futuro de la saga no, sí, sí lo pusieron en duda y después le decían vamos a pagar 90 millones cada uno se acabaron las dudas claro, pero a mí la amistad más fuerte la amistad con millón la muerte de un hueón no pudo destruir la saga te voy a permitir pararte arriba de un cajón Vin Diesel para que te veas de mi cuerpo yo creo que Rápido y Furioso está a dos entregas de ser una serie la tres la peor de las buenas cachas ¿Cuál es la buena? no hay buenas la una es re buena no sé es una exageración el otro día la vi es re buena voy a utilizar otro término es muy no tan mala no te lo esperabas ese giro ese conejo el sombrero no te lo esperabas la uno es muy buena la vi es concha ese muerto la vi hace poco puede ser por el contexto en que yo la vi tenía ex-12 ¿teis solo en esto? no, fue cuando nos fuimos a a Colombia con un amigo ¿qué tal tenías? ¿qué tenías? fue el 2013 fue el 2013 tenía cuatro años poco 25 una wea así y íbamos en un bus de mierda que se estaba cayendo a pedazos por unos barrancos weón y el weón adelantaba en curva y el weón no tenía barra de contención yo creo que esa renadina y al motor le estaba saliendo huevo yo creo que esa renadina lo intento como que lo intento y no puedo escucha este tema meme ¿sí? ya bueno con eso le agradecemos el tema del día esto fue muy interesante muy culibudense muy y entretenimiento en el primer blog de OVF Mecánica me gustó es lo que sigue igual parece sí pero un poco más amplio no tan comidilla de de la vida sexual no tan tachimuchina y oye yo apague en ese ruido apague en ese internet apague en la tele vamos Martínez Corsese llega y dice se acaba el problema y se chupa el computador se acaba corta la luz guarda la página y la borra la mete a la papelera de reciclaje mete internet explorer a la papelera la copia en un disquiet me la voy a llevar esta güera la no puedo mirar lo que hago con su celular en este momento ahí se va la internet tomen esto oye no era así porque era así Martín de Martín oye vamos entonces con la figura de la semana o las figuras las muchas figuras de la semana esta semana y esto da como un pie no lo hay un problema técnico un problema técnico que no se lo pedí pero la próxima semana lo prometo esta semana tenemos las figuras de la semana y que son el preámbulo al tema que vamos a hacer en el programa padre que suculento y vamos a partir con uno favorito y conocido de los niños BB8 compadre de Star Wars de su versión de Star Wars episodio 8 episodio 8 así es donde dice el reemplazante de Arturito estrenado pero las letras rojas ah si son de los últimos Jedi o de los últimos Jedi la conversación con la Vero propuso que eran los últimos Jedi recuerdo que lo escribió en Facebook padre y que finalmente así se confirmó ¿no? de que si es plural no sé Snowtrooper de la primera orden quizás el diseño de trooper favorito ¿en serio? si por lo menos de los Stormtroopers del Imperio a mi me gusta el TRAITOR no, no pero el diseño como diseño creo que el de la nieve es el que más me gusta ahora ¿tienes? es fin ya estamos en terreno de los spoilers ¿esto será spoiler? ¿no? ¿salió en el trailer? no, pero es que pero es que pero el original es un imperial este no se salió en el trailer sí vamos a chalo espérate vamos por orden por Executioner de la primera orden este es el TRAITOR parece pues tiene una hueá y mira bueno, no se ve bueno pero tiene como un un bastón una hueá un bastón con la imagen del costado que sabio que es Roberto y tiene casco distinto tiene una hueá negra bueno, es un verdugo claro ejecutor de la primera orden y no un guardia ¿se puede decir? ¿Pretoriano? claro bueno, sí dejémoslo ahí no imperial un guardia claro no rebelde ahí está básicamente eso se parece mucho eso es pretoriano ¿no? ¿Pretorian? sí, pretorian ¿Pretorian? 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 ¿Es que sale esa pronunciación? ¿Pretorian? estoy decidiendo que es menos ¿Meno espoilero? menos interesante el rey sí, ¿verdad? rey nunca interesante oye, ¿qué te pasa? de la kit ahí está rey Ayannami con su espadita con la espadita de Luke bueno, tenemos otro nuevo su traje de Padawan ya se puede decir que es un Padawan ¿no? sí, ya sí vendría siendo un Padawan o sea, bueno dependiendo después analizaremos ese pesadito ah, qué bacán porque vienen dos personajes en la casa Chewbacca y ¿cómo se llama el chiquitito ese? no, no dice pero podemos hacer un close up Chewbacca y el a la versión full cancha que madre ah, un close up ahí close up porj porj como porongara el personaje favorito de los niños que llegan el trailer luego tenemos luego tenemos hueón esto es un muro hueón un fuerte eso parecido al favorito de Elías ah, me encanta amado y odiado Kylo Ren compadre anorexico sin máscara emo como penúltimo depresivo el maestro Skywalker compadre el viejo Luke Skywalker compadre el viejo Luke compadre y spoiler y finalmente spoilers el supremo líder Rick Flair chucha madre no el supremo líder eh como se llama el hueón Hugh Hefner eso cadáver de Hugh Hefner Hugh Hefner zombie cadáver de Hugh Hefner se llama ¿por qué te hubo una mata dorada hueón? Hugh Hefner ¿por qué? está saliendo de la ducha hueón que horribillo hueón ahí los voy a tener como por facción porque eso le ponen a los clones después de salir de la cámara de clonación oh spoilers spoilers esa es mi teoría clon clon del emperador sí con mucho universo expandido pero siempre lo han metido de alguna manera en el episodio 6 muestra nuestra Snow Nick Flair güey decía que te cuento tenía esa música ¿por qué esa música era el royalty free hueón ay que es cagón hueón pero es antes lo hacían mucho en la lucha libre todas esas músicas como de música clásica ya es que no sé cómo ordenarlo estoy buscando conceptualmente cómo ordenarlo hueón ah no hay que ver tenía que ir BB8 ahí Chubaca ahí Viporg ahí mira son en total 14 figuras las de esta serie me traje solo 11 juez para que las pudieran ver hay otras que por ejemplo personajes nuevos como Rose está Rose está BB9E que es la versión mala de BB8 la unidad BB negra sí ¿quién más está? Paul Dameron Paul Dameron el piloto favorito de los niños 31 minutos que un amigo cree que es homosexual el piloto o el actor el personaje el actor lo es parece que el personaje igual lo es hay una teoría hay una teoría claro entre él y el negrito fin ah mira un chipeo como todos los chipeos oye figuras favoritas me gusta el fin imperial pero creo que mi favorito es Luke sí entre Luke y Hugh Hefner a mí me gustaba Snow salieron las figuras antes que el trailer como todas las figuras si yo creo si el trailer salió ¿hace cuántos días? 4 días 4 o algo así las figuras vienen de Estados Unidos hace meses de hecho las figuras suelen filtrarse y revelar cómo se van a ver personajes si de hecho yo me había spoileado este mono el guardia pretoriano por una figura de Lego gracias Lego el nuevo AT el nuevo AT 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 me lo spoileé por una figura de Lego si se ha vuelto cada vez más normal eso de que se filtren las fotos de los juguetes antes que los trailers era palpico porque salió como la cajita de la nave de Kylo Ren que salió en el trailer y en la caja del juguete sale como la nave y detrás sale la estrella y la muerte entonces era como weón spoiler era como que weón porque ponen eso en el diseño pero parece que como quiero creer de que un diseño genético una tira de un carril de los diseñadores ya lo subo aquí primero tercera estrella de la muerte bueno como se podrán dar cuenta los chiquillos de Hulli Geek tienen bastante variedad de hecho llegué justo porque hoy jueves llegó la reposición ya que Elías nos contó la semana pasada que tenía un poquito de stock por los temas que pasaron en Miami con el huracán pero ya llegó toda la mercadería y está la colección completa de Star Wars con una salvedad que el personaje que está más abajo por supuesto que tenía que salir que está más abajo este el Snow Trooper no sé qué Snow Trooper ponlo arriba no es que necesito que lo manipules ah mierda eso fue pero pon la otra arriba Harvey Weinstein está ahí es ahí manipula ya ok ya lo saqué ya está perfecto ahí estamos listo ya mira muera muestra ese personaje y muestra la colección de personajes de la parte de atrás si se pueden dar cuenta ese personaje no está ahí no está ahí conchetumada es verdad hay una rareza es como la lámina secreta del personaje la holográfica pasan estas cosas de repente con Funko lo que hacen involuntariamente coleccionable un personaje ya uno cosas del diseño claro por ejemplo hubo una partida de no sé una figura que trajimos para acá que digo de costume de Che o algo así que tiene una etiqueta Chase pero no es Chase no es Chase hablamos de mega coleccionales errores de impresión digamos así que ya sabe compre el Snow Trooper de la primera orden de la primera orden porque no está dentro del catálogo oficial y todos estos están en Holy Geek con suficiente stock no voy a decir bastante porque esta hueá ya mañana van a ver la mitad exacto pero vayan acérquense y mencionen a ovejas mecánicas para obtener un 10% de descuento en todas estas figuras que están por supuesto en 1999 como figuras recién lanzadas de Pop están buenas están buenas me encantan bueno y falta otra partida va a llegar Phasma ah tu favorita Boa Fett Boa Fett mujer ese es el equivalente ah la gente te asustaste por un momento pero igual Boa Fett va a llegar la próxima semana no mentira tranquilo relájate es que ya no 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 ya de ahí vamos a hablar de eso de ahí vamos a hablar de eso bueno ustedes se preguntarán dónde encontramos esta figura es los muchachos de Holy Geek están ubicados en el centro comercial dos caracoles a paso del metro los leones providencia 2216 lo que es de 57 y 58 a de la letra bueno en el tercer nivel aproximadamente guíense por el letrero y por la tienda llena de Pops lleven espiral empiecen a subir hasta que encuentren esa tienda llena de Pops que dice Holy Geek oye no había visto hace tiempo no hace tiempo que no iba a la tienda a Leo sí estamos con una barba frondosa así parece un leñador es como es como un Santa Claus de los Pops sí sí un joven Santa Claus de los Pops bueno el horario de atención son de lunes a viernes de once de la mañana a veinte horas y los sábados de once de la mañana a quince a treinta horas para la gente que vive en Santiago y para la gente que vive en regiones pueden visitarlos en su página web www.holygeek.cl que está apareciendo en pantalla y también en la descripción de este video para estar al tanto de las novedades como por ejemplo Star Wars o como las preventas de las figuras de Cuphead que ya están abiertas pueden entrar a sus redes sociales en facebook.com slash Holy Geek Chile y en instagram.com slash Holy Geek Chile solo tienen que mencionar ahí ustedes pueden hacer la reserva pagando un porcentaje los chiquillos le tienen que aclarar cuánto es pueden hacer reservas de Pops y de toda la otra figura están los de First World Figures que tienen que pagar el 50% y sobre estos precios el descuento de ovejas mecánicas también se aplica exacto compadre más reglones no pueden estar así que bueno eso para la gente que está en regiones si compran a través de la página o a través de las redes sociales ellos despachan por el sistema de Chile Express en modalidad por pagar no paga hasta que recibe satisfactoriamente tu producto o tu mano exactamente así que ya lo saben todas las figuras de Star Wars de bueno sus versiones Pop pueden encontrarlas en Holy Geek a partir de hoy mismo bueno de mañana a partir de ahora ya y si quieren si están en Santiago o no están en Santiago contacten con los chiquillos porque te se van rápido aquí duran poco las que son coleccionables y las de Star Wars son muy coleccionables y ahora con el dato del Snowtrooper yo creo que era el Snowtrooper no va a doblar nada y tengo un dato de Destiny para la gente que le gusta jugar Destiny tanto 1 como 2 llegaron Pops de Destiny muy bonitos también yo los vi hoy día y hay una serie de otras cosas más de Skullcandy como las que hiciste el otro día te acordás de las muñequitas enfocadas como en el público femenino así que está todo eso muy renovado la tienda llena de cuestiones hay Gundams todavía así que vayan 10% de descuento con ovejas mecánicas oye duda tú crees que haya salido otra tirada de Star Wars estoy 100% seguro estoy 100% seguro bueno Fassman Fassman no está en esta lista claro Fassman me nombró varios pero por ejemplo yo no tengo idea de quién es Rose y no la traje solo para no hacer más spoilers ¿quién es Rose? y que tengo un nombre tan normal tampoco Star Wars claro que no sé decir como rezo rewe una buena de Rara la señora Skywalker va a ser de la Tierra va a ser de oh yo siempre pensé que Alderaan era la Tierra parece que es yo creo que lo conversamos si yo creo que en algún momento no la Tierra no existe todavía porque en el pero es que en el galaxia muy lejera claro pero hace mucho tiempo pero que pasa con el tema de los viajes en el tiempo a la velocidad de la luz eso también lo conversamos que si viajaran ahora desde Alderaan hacia acá llegaran ahora en el presente podrían llegar y está Rose aquí esperando a Luke no sé estoy hablando por algo olvídense así que ya lo saben chiquillos muchas gracias a los amigos de Holy Geek visiten la página y síganlo en sus redes sociales para que podamos no sé no traer traitor traitor ¿te gustan los cascos de la Tierra? traitor los 9 de ahora sí más que los más que los de las de las precuelas sí más que los de las de la guerra sí ah bueno y recuerden que estamos trabajando en esto estamos organizando el concurso para ver quién se gana a Frank Castle de Pulitzer que vamos a regalar este mes si vamos a hablar como se lo mencionábamos y ya se lo spoileamos hace un par de segundos vamos a seguir hablando de esto mira pero este bueno es Bubblehead todos todos son Bubblehead ya entonces tema siguiente trailer de Star Wars y Star Wars pero tengo que apagar el curso de Hurricane primera teoría yo creo que yo creo que Snow que es clon de Snow que es clon de de Palpatine sí en el trailer en el trailer el primer plano que le hacen para ver la cara de Palpatine pues sí bueno es que en el episodio 7 me dieron varias cosas del universo expandido pero como que ligeramente cambiadas o sea lo más evidente es el hijo de Skylo Ren ¿cachai? entonces como que los guiños al universo expandido están en el universo expandido estaban los clones de de Palpatine de Palpatine entonces lo que yo pienso es que Snow es clon de Palpatine pero como esos clones como que quedó mal hecho como los del sexto día de Arnold Schwarzenegger como el clon que no se terminó en la en la encubadora de clones como que claro yo quiero recordar de que cuando o el Stormtrooper que se pega en la cabeza en el episodio 4 eso fue muy bueno yo quiero recordar de que cuando se estrenó Star Wars 7 en la wikipedia guía oficial de Star Wars wow guía oficial ¿qué? no lo pusieron en la wikipedia porque era un documento que que suelto Disney no es que la guía oficial de Star Wars obvio que sí salía como en el artículo de Snow que eran como básicamente 4 o 5 líneas salía de que había estado en las guerras clones de que había participado en las guerras clones ya pues palpatine la hacen ahora ¿no? no pero que si es un clon pero si es un clon aunque quizás sí tú dices que es un clon viejo él dice que no es un clon yo digo que no es un clon eso es lo que quiero decir ah pero claro es que no es que eso lo dice la wikipedia que oficial de Star Wars en calidad de que de en calidad de nada en calidad de participó en la guerra clon en calidad de es muy viejo eres con un argumento decir es bueno es muy viejo el imperio recontraataca dice el ejército puta oye un saludo a este gran amigo irá a ser un paralelo del imperio recontraataca si si obvio obvio que si así como el 7 fue un paralelo del episodio 4 espero que menos si no sé que sensación les dejó el trailer que sensación me dejó el trailer que es mejor que el trailer de la liga de la justicia que a mi no me dejó lo cual es fácil no me produjo nada es un cargador suficiente no es un argumento fue lo poco bueno ese trailer que mejor el trailer aunque quiero puro ver a a a a blanca no están dejando en la penumbra no se recuerde que está un pro de mierda ya está pero quiero ver a a Mark Hamill como look viejo que le decía a Roberto antes de partir que es el único papel de Mark Hamill que a mi no me suena como el Joker que suena como cualquier otra parte en la que escucha Mark Hamill hablar me suena como el Joker venga chocón no sé ahí es verdad o sea tiene como esa incluso en sus personajes en las series de DC actuales si no se han dejado a este en cualquier parte si es un clon claro da lo mismo es irrelevante no tiene ombligo tengo demasiados toques los clones si vienen con ombligo esto es una weá de los Simpsons supongo en los Simpsons no porque nacían de una maca no te acuerdas de Homero los clones de Homero Homero no tienes ombligo fue el primero en caer todos los clones de Homero nos tiran en una fosa el primero en caer fue el verdadero Homero por supuesto ya es que ¿por qué trajiste este tema Raúl? los mando los mando ni siquiera les pido los mando ahora que tuiteen sus teorías de Star Wars con el hashtag ovejas en vivo para que nosotros vayamos leyendo aquí a qué se les ocurre claro y para que veamos todos compartiendo qué pensamos que hace esta película para después en diciembre reírnos de lo que dijimos en este momento imbéciles imbéciles yo creo y si volvemos al spoiler cast que grabamos hace tanto tiempo pueden confirmar que esto lo dije antes que reír es del lado oscuro y siempre ha sido movida por el lado oscuro solo que no lo saben ¿en serio? sí bueno ¿y quién va a ser el chico emo va a ser el lado el chico emo el lado luminoso de la fuerza creo que el Star Wars cinematográfico suele ser más blanco blanco y negro ¿cachai? tú me estás hablando de una zona de grises que ¿qué pasa solo en cómics y el libro? ¿qué pasa en cómics y el libro? puta pero quiero creerlo que lo leen y que lo defienden a ser vivamente personas que usan coleta y barba en esta parte de aquí de la cara dice yo como experto te voy a hacer una cosa yo como experto de la universidad y una polera que digan mi otra polera está limpia claro voy a dejar mi cartel de regalos abrazos te regalo ¡no! era caerlo rey es caerlo rey ah bueno no se me cae bien el lado luminoso el lado luminoso la fuerza yo creo que si fue algo le cuesta tanto ese lado oscuro pero no le cuesta tan le cuesta mató a su papá pero le costó ya se fue le costó ya se fue después se va a pegar la Ana aquí también le costó Anakin Skywalker mató a 50 niños y se arrepintió antes de la muerte y se fue al cielo este culiao porque así funciona el perdón catolicismo no hay un más no aquí no ni siquiera vos 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 decís una extrema unción no sé yo creo que Kylo Ren va a ser el Darth Vader 2.0 mató al papá y se va a ir al cielo igual no si se va a ir al cielo igual ¿sabes por qué se va a ir al cielo? porque va a eliminar la amenaza principal que es rey esta niña no yo insisto que blanco y negro universo Star Wars weón no sé yo no sé weón o sea viendo Star Wars tan básico como es que por ejemplo en el regreso el Jedi cuando Luke pelea con Darth Vader y le gana con esto le pelea violentamente y le gana es como el emperador le dice está siendo seducido por el lado oscuro y la guada solamente tenés que matarlo es como la fuerza que tenía Luke al momento pelea con Darth Vader fue gracias al lado oscuro entonces tú veis la pelea de Rey con Kylo Ren y la pelea de Rey con Kylo Ren la fuerza que saca Rey es cuando Kylo Ren como que entre comillas mata al negrito a fin y la buena pelea violentamente y básicamente lo mismo que hace Luke con Darth Vader solo que no hay un viejo culiado que te dice ahora tienes que matarlo y vas a completar tu camino al lado oscuro pero es exactamente lo mismo pero tú dices que ella se va a completar su camino al lado oscuro yo digo que yo digo que en esa escena queda demostrado que la fuerza que mueve a Rey proviene del lado oscuro y no del lado luminoso Demon Dragon tiene una teoría más o menos dice Snoke es un cualquiera que se saca de ningún lado cacho wow Rey es concebida por la fuerza no hija de Luke y finalmente hay algo con lo que yo estoy muy de acuerdo que el trailer es solo montaje ficticio obvio que si porque el trailer me da la impresión de que este se fuera a echar a Leia si pero eso no va a pasar y yo creo que sería demasiado obvio si eso pasara va a ser Rey no va a ser eso no va a pasar y lo otro que yo también creo que es muy obvio y estoy de acuerdo con el amigo ahí que Luke sea el papá de Rey sería demasiado poco poco yo soy tu padre de Darth Vader necesitamos ese momento así como Chewbacca es tu padre esta weá es tu padre es tu padre este pájaro culiado es tu padre y de donde sale este pájaro de mierda son oriundos del planeta donde vive Luke ahora actualmente estos pájaros culiados viven ahí en el planeta de los mayas este culiado sigue el Jajer Vings de esta película pero es así ya pero no va a estar en toda la pantalla y ojalá no hable no sé cuál es la necesidad va a tener esa comunicación no verbal como tiene no digo que no claro pero que no hable de idioma común que haga sonidos como el copiloto de Lando no porque se puede si hablaba un de nuestros auditores más uno de los más antiguos Andrés Rescoret nos dice aún recuerdo el capítulo donde hicieron la comparación de Star Wars con Game of Thrones y Calzaba te acordás de esa weá si incesto en todo caso respecto a Leia y a Kylo Ren cuando falleció Carrie Fisher y todavía no se sabía nada de Los Últimos Jedi Lucas Film dijo en un enunciado de que habían retirado a la princesa Leia del episodio 9 lo cual es un spoiler de que la buena no muere en el episodio 8 originalmente no es que eso lo dijeron porque Carrie Fisher ya había grabado sus escenas del episodio 8 entonces a modo de respeto por su muerte ya había salido Rogue One entonces no la van a digitalizar no le van a digitalizar pero y si la hacen morir en el 8 si claro tendría que ser una muerte muy off screen o muy que se montó después una explosión va a ser puchi weá mi planeta me espera oh la princesa Leia murió en viaje a su planeta a fin va a ser una weá de montaje si por algo quedó la zorra en el episodio 9 por eso el director dijo me voy claro que ella salía me nabra ya me nabra el culiao y me nabra si van a tener que solucionar una weá así pero en el 9 supongo que son esos como tatuajes de mierda que tiene como en el trailer yo creo que son una de estas como weá de backta para curarse mi mamá imagino que nada quedó herido y son unas banditas para curarse un tatuaje tribal era como una weá que es como lo que si tú así como esas cintas 3M que te ponen como para en vez de punto es una weá así una toltera por eso después tiene cicatriz porque parches curitas de backta spoilers tiene una cicatriz aquí una cicatriz que probablemente parta con la weá al principio de la película así el logo de 8 mierdas al final de la 7 oye tenemos otro tweet de esperate se cargó de nuevo momento ya león don nadie nos dice teoría huevana los malos siempre salen en la parte de arriba de los de las portadas por lo tanto quien sería el malo podría ser Luke en esta ocasión una weá que desbarata eso Chewbacca sale arriba en el reverso el jedi junto a Java y es bueno no hemos visto lo último de Chewbacca Chewbacca sigue vivo porque todavía puede ser malo por va a ser la batalla eso va a ser la última batalla en el episodio 12 Chewbacca contra Porg Porg eso va a ser y va a salir Javier Jervinx al final todo está caliendo como lo planeé a mí me gustaba me gustaba la idea de Luke tirado hacia el lado oscuro pero después de ver el tráiler como que me cuesta verlo a Luke tirado al lado oscuro porque siento que en el tráiler era obviamente el mentor pero y para citar a uno de los peores presidentes de la historia de la humanidad el tráiler fake news fake news sí todo el rato a mí lo que me gustó de los tráileres del episodio 7 es que no me contaban nada y este tráiler como que eran como estos clips que te invitan a visitar un país claro así como visita la estrella de la muerte salían los weas volando por arriba de un lago así como unete a la rebelión y salió una exocuina abriendo las alas como esos videos de starship troopers la cagó hay gente cool como el negro jedi la mujer con un palo este piloto y la wea redonda y la wea redonda y Han Solo viejo es que eran más emocional esos tráileres porque eran como sobre el regreso de star wars después de siglos claro obvio pero esta wea ya el tráiler te exigía más trama fuera como los tráiler de road one igual creo que hablando de Luke yo creo que a mi no me gusta ni la idea de que Luke muera en lo que queda de star wars ni me gusta la idea ahora de que sea malo lo hablamos con paulina me gustaría que fuera Obi Wan pero que no muriera eso es lo que yo quiero para Luke yo creo tomando en consideración las palabras de Mark Hamill de que no le gustaba como habían abordado a Luke en la película de que el weón se va a mandar la gran Yoda de no yo no te voy a entrenar y no la va a entrenar y no eso da luce yo creo que eso va a ser cachai no la va a entrenar lo vi una pura vez así que como soy un cobarde me arrancaré claro yo creo que no la va a entrenar esa wea me parece tan poco característica de Luke no es así no eso no es Luke no es como ay no que miedo no sé por eso que Mark Hamill cachai como weón el weón probablemente piense lo mismo como weón de hecho claro y estamos bajo el criterio de que a él no le gustó lo que hicieron con el personaje no está en contra de la película está exclusivamente en contra de como han abordado a Luke cachai como el regreso de Luke que en el episodio 7 se entiende que básicamente no sale claro pero en este pero todo el episodio 7 gira frente a esa figura omnipresente de la búsqueda de ese weón y me dolería mucho si Luke muere o si cualquier cosa yo creo que hacer eso yo creo que Luke va a salir 10 minutos de metraje no te entreno no te entreno no te entreno y al final hace una weá desaparece muere y le va a hacer un sable de conmemorativo para celebrar mi muerte no sé a mi me pasa que para mi las Star Wars las originales digamos dentro de todo cierran el viaje de Luke y de su crecimiento entonces ahora quiero ver una historia sobre el cierre de Luke pero un cierre un cierre digno yo quiero ver esos 7 no quiero verlo ni muerto a los Obi-Wan no quiero verlo así como dando su vida para que los otros arranquen en la nave ni huay con Jin ni quiero verlo pasarse al lado oscuro de una manera ridícula porque no no me imagino por donde Luke tiene una manera digna de pasarse al lado oscuro como Vince sería como la weá más así como hoy ahora quiero conquistar el mundo porque sí porque razones o porque entendí el lado oscuro o porque estoy muy resentido yo 30 años resentido en esta isla de mierda quiero revivirme mi mano porque aparte no tenemos backstory de Luke Luke fue como el weón que mató el emperador y después como que puso una academia falló pasaron weá entrenó a este weá dejó la zorra y ahora está arrepentido claro este weá le mató a los alumnos y se fue al exilio es como San Paoli así un weón que falló en su weá está como se siente como un rehén un rehén de lo que hizo es un rehén de la fuerza vivírenme de mí encontrando con la fuerza por favor yo quiero ver a un Luke adulto mentor pero que la hierba igual una de las cosas que probablemente no me gustaron del episodio 7 fue precisamente eso de que no no es una y quizá también es un mal que tenemos porque crecimos con la saga pero no es una secuela de los 6 capítulos que tenemos antes si Star Wars es la vida de los Skywalkers le gusta el que le guste Star Wars es la vida de los Skywalkers entonces por eso mismo siento que al Rey no ser una Skywalker yo necesito necesito más Luke yo necesito más Luke claro pero a mí a mí lo que me deja el episodio 7 es totalmente el sentimiento contrario que Rey no de que es como olvídense olvídense de ver Skywalkers olvídense es que es el nuevo somos Disney no somos Lucasfilm quiero pensar que como Luke es omnipresente en el 7 no omnipresente sino es como me refiero que es figura no vista pero importante todo gira en torno a su búsqueda el halcón maltés el halcón maltés ya buena referencia siento que en base a eso sigue siendo la historia de los Skywalkers oye Demon Dragon dice si Luke es el mentor morirá tarde o temprano ya que es parte del camino del héroe será uno de los motivos de Rey para vencer puta es que no necesariamente porque no no el viaje del héroe es así pero Gandalf nunca murió nunca murió o tuvo ese como muerte y renacer un copa de de este weón de Tolkien we dijo si nos vamos a matar no si porque Tolkien es más maraco me paseo el viaje del héroe si weón pero yo creo que Disney va a terminar eliminando a todos estos viejos próceres si también es cierto en ese sentido el único becky ha parado ahora es Chewbacca el único becky va a ser Chewbacca ahora porque Chewbacca cuenta así como una mascota corporativa y una porca Chewbacca se ha reemplazado por Porc en el episodio 9 ahora va a morir Chewbacca lo va a matar que bueno van a matar a Chewbacca para que lo termine odienlo por favor odienlo oye Luis Bravo lo voy a hacer aparecer en pantalla pero es una imagen que no podemos mostrar ahí pero la voy a mostrar acá que dice el mentor de Snoke te mandó un como un no es ni siquiera un photoshop pero es como una wea de paint que juega va a salir que es eso el afiche ha dado vuelta pero fíjate las líneas naranjas de lejos mira se lo vi Misa Jar Jar todo galsa compadre Misa Snoke oye queda la wea si muy ridículo no a eso me refería al ridículo que puede ser real exacto me refería a lo que dice Demon Dragon que Gandalf el Gris muere y renace Gandalf el Blanco o igual igual hace o igual muere y vuelve como un fantasma que se cansa y se sienta puta yo espero que Luke no muere yo quiero que no era casado Brandon Stark deja de existir y el Trey Reven pero puta no sé yo de verdad creo que Disney ya se está desentendiendo de las figuras míticas de Star Wars con Rogue One el mejor ejemplo de esa wea una película una película que funciona sin nada de los Skywalker pero funcionan reconociéndose como fuera de las trilogías digamos del formato de trilogía no si estoy de acuerdo a mi me encanta esa wea a mi yo alucine con Rogue One ¿quién era el que la vio hace poco el JP o el Palta? el Palta 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 la vio hace poco ridículo que la verdad había que verla al toque es que vienen con esa carga culiadas y como no esta porque si quien por lo que comentamos antes digo no esta wea es como fue muy polarizante Rogue One is Woman gente que dice no película culiada mala y la wea y es como que no sale este guapo ¿quién no sale culiado? Chewbacca no sale Porg ¿tú sale Porg? ¿dónde está mi Porg? tenemos a Lola Stormtroopers con eso es más que suficiente tenemos Stormtroopers playeros ¿para qué querés más? oye pero a lo mejor Porg igual la lleva porque me acuerdo que con BBA igual habían como dudas a mi BBA pero habían dudas quizás pero espérate yo quiero ver el segundo trailer me gustó quiero ver la apariencia real de Porg porque esa es la apariencia pop de Porg entonces si es igual la apariencia real de Porg es como ooooh hace como una pasión ooooh si es claro como gritando en el estreno como sorprendido así como ooooh es igual es un pop si es un pop insisto a mi ahhh que es da wea es como un roto con alas wea es como un gorrión que comió mucho gorriones que en paz descansen oye a mi la idea de que existan los guardias pretorianos rojos es más es más un guiño que Snow que es Palpatine Porg es muy un pop pero si son los guardianes de Snow Puer pero igual que los guardianes de Palpatine obvio Puer o sea porque el imperio si la nueva orden es el imperio pues Puer ya pues Palpatine como los sazón troopers todo el imperio es que es como es como la copia barata todo es como una versión así como china china la versión china del imperio es un clon chino de Palpatine Puer por eso no pero claro pero conceptualmente no quizá no realmente es que sabes que si fuera un putas que leas si fuera un clon de Palpatine yo creo que renuncio en serio renuncio a mi fe en el episodio 9 mira Don Bandera dice y si es Darth Plays el maestro es una teoría que se baraja en internet pero no es demasiado el universo expandido pero se sale en el episodio 3 no sale lo nombra pero es canon no no pero no si es canon pero es una guaya demasiado rebuscada para una película de Disney es que yo siento que para que Snow más rebuscado que lo de Rey en el lado oscuro si más rebuscado que lo de Rey en el lado oscuro es probable para que Snow sea alguien importante es el final del episodio 8 tiene que estar más conectado a alguien que ya hayamos visto como el emperador como el emperador o el fantasma de Han Solo no sé pero te le estás conectado a algo es viejo porque si no fuese viejo podría ser el origen del temor del Luke de entrenar y no este wea sino que un verdadero weón ultrapoderoso ustedes cacharon cuando se filtró la figurita o sea la forma de Snow la filtró Lego no lo que chas bueno la filtró Lego en un Lego de Snoke y en ese y esto es como obviamente arriesgando spoiler y wea en la figurita donde venía el Snoke este Snoke dentro de la figurita viene un holograma del emperador de Palpatine está viendo el mismo entonces ahí como que las teorías de Stallion porque una wea puede ser claro el wea está hablando con Palpatine cuando está viendo un recuerdo todo mi dinero a la mesa a que es clon de Palpatine pero espérate lo que ya puede ser pero por qué va a ser tan viejo culiado porque quedó mal hecho porque sexto día hecho a Senegel la tostadora sabribante o a lo mejor tiene la volada de la oveja que se hace viejo rápido no y aparte si tiene como la cara chueca también pero me refiero que se han pasado 50 años aparte de anciano porque tiene arrugas no es que es clon mal completado en el proceso está quemado está como quemado el proceso de clonación como Don Miguel tiene este ollo acá a lo mejor no tenían el ADN más limpio así como que rasparon algo de la una servilleta con semen claro no rasparon así como el resto de caquita de la sotana de Palpatine es como el ADN que encontraron entonces puta con esa con el spoiler que te hace o es literalmente Palpatine rescatado del fondo de la de la estrela de la estrela igual es como un viejo reculeador pero es que esa hueá sería muy charcha hueón hueón para mí ese es palpatine hueón es palpatine a ver es palpatine lo encuentro demasiado como un viejo hueón puta pero es que sabéis que hueón encuentro que lo encuentro demasiado charcha hueón argumentalmente lo encuentro demasiado charcha hueón si fuese Palpatine así de simple si sería como de cualquier forma que fuera rescataba el estrela muerte 2 clonado realmente nunca murió y al caer se subió a un speeder y sobrevivió el lado oscuro lo salvó encuentro que es muy charcha y si fuera el maestro no era como una lagartija una hueá así una cucaracha no era una hueá mas jovada pero es que esa hueá se descononizó todo eso se descononizó y no es un hueón largo tiene como una cabeza larga pero era una hueá deforme no era una personita no era un humano oye y spoiler con los otros personajes porque Finn está vestido de imperial a lo mejor lo llevaron a corte marcial porque en el trailer igual sale vestido de imperial pero por qué bajo calidad de que volvió al imperio pero tiene como un traje oficial pero a lo mejor se arrepintió y dijo esta mina me frenzoneó estuve en coma y el único que me da bola no, el único que me da bola es Cameron que que es maraco que me da literalmente dando bolas que me quiere me quiere me invita me invita puro a hacer masaje y a mí me gusta Rey y está mirando me da bola me vuelvo me vuelvo a la primera orden y les vuelo la raja a todos con la nueva estrella de la muerte claro con la estrella muerte 3 que se parece mucho a la 1 así que dijo Fasma me regreso y la güera le dice juicio por combate claro porque en el trailer están como peleando con el arma del traitor o o el hueón ocupó su conocimiento sobre las bases militares de la primera orden es como una filtración está infiltrado está disfrazado pero su rostro es súper conocido pero aún así aún así si pues si acuérdate que cuando al principio de Star Wars 7 cuando el buen se va le están viendo como el expediente es como si nunca había tenido ningún problema era un negro modelo aún así es más sutil que Diego Luna claro es más sutil que Diego Luna vestido de imperial con sus bigotes con sus bigotes con sus patillas de rebelde con Miguel Enrique y su vestido de almirante y su acento de chicano güey en el imperio somos puros ingleses pues güey y llega un mexicano puliado viviendo tacos espalda mojada güey vestido de oficial imperial que tenía guacamole en el montacho güey o no ningún imperial se traga a esa güey a la mira por lo menos se pone un caja claro güey es un inglés yo creo que este bueno es tan sutil es más sutil que esa güey la guasta en Star Wars que no lo van a cachar claro güey Star Wars Star Wars va a haber una confusión jocosa de los Stormtroopers se van a entrellar entre ellos o algo claro que aparezca Traitor de nuevo con peces Stormtroopers yo creo que va a aparecer y este lo va a despachar y se va a quedar con su arma sí pues lo derrota así el meme si sale con el arma verdad güey no pero está ese personaje que es muy bacán ejecutor ejecutor güey es como un señor me tengo que me diga que tengo el infiltrado lo pillan lo van a ejecutar es como el güey le gana juicio por combate es como un verdugo güey es como un verdugo de la primera orden estamos claros que Pasma no va a cagar tampoco Boba Fett Jr. esperemos que salga más hay que vender figuras para la 9 claro esperemos a mí no están desterrando gente en el chat todo fañado ya yo lo que quiero decir si Snoke es efectivamente el emperador ya si Luke Skywalker muere o se pasa al lado oscuro de una manera de una manera miserable mediocre claro mediocre o si una última una última que tenemos alrededor o si Pasma da la cacha de nuevo yo retiro todas mis fichas de Star Wars mire antes de que mostraran a Snoke no como un holograma porque en el episodio 7 Snoke es solo holograma ahora lo hemos visto como no holograma pero hasta antes de eso yo pensaba que Snoke era un mago de Oz una manifestación de un tití de una persona detrás de una cortina roja el colorín culiao que se llama el coneste no no y esa no no esa persona detrás de la cortina roja para mí antes era Luke era Palpatine no era Luke entonces 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 tomando en cuenta que desconocemos así como todos los ribetes que puede tener la fuerza y tratando de darle una vuelta ahora creo que el Snoke de carne y hueso todavía podría ser una manifestación mental de Luke Skywalker como una marioneta literal el mago de Oz de la marioneta que no miren detrás de la cortina cuando salía el mago la cabeza gigante y el hombre que está detrás de la cortina es Luke Skywalker viejo porque Luke Skywalker viejo pasándose ahora para el lado oscuro ya está muy viejo un buen tiene que haberse pasado antes y esto es lo que quedó pero 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 no peleó en las guerras Klongu se pasó joven o sea viejo si pero Doku Doku no era un personaje profundo así como de un viaje tu sabes por qué no era profundo porque el malo era Jardar y les dio miedo a los culiados inventaron al Doku culiado y les digo conchetumare ya Christopher Lee igual salva traiganlo pero no tiene backstory da lo mismo metelo y como lo va a matar le va a cortar la cabeza pico aprendiz de Yoda ya esa hueá es brígida para reafirmar el hecho de que esta va a ser una hablando de clones un clon del imperio tenemos un snowtrooper si eso significa nieve y ves tan eso ¿cómo se llama el planeta de nieve del imperio hot ah del imperio del imperio de hot y ya salió hot no se tiene el nombre del planeta o algo así o algo así o algo así o algo así que significa frío en algún idioma bueno salen esos lobitos me gustaron mucho el diseño esos lobitos tenemos esto bueno esto se va de nieve ahí ATM8 son raros los viste no pero son como más grandes son más grandes son como si aún así son cuadrúpedos si tienen un cañón en la espalda y y las patas de adelante como que se pueden arrodillar se pueden inclinar para disparar con el cañón y son exponencialmente más grandes que el bateate es como la nave de Darth Vader el ejecutor el ejecutor de los cruceros imperiales normales oye y leí por ahí veo demasiados canales pasteros de Star Wars de que va a salir la nave de Star Wars son como gorilas sí pues eso son pero claro es como un camello el camello es esa mierda así como de 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 sentarse de esa manera en la arena los camellos son los de uno o de dos el de dos el de una el dromedario creo que incluso puedo estar dándolo vuelta yo te quiero en el plano donde se ven esos hueones en la pelea en ese planeta de no sé nieve o algo se ven a teate normales o sea lo mejor es como son más chiquititos es que es como la versión más de artillería claro igual creo que eso ni la teate que se cancha que es como un un agua enorme sí yo leí las medidas y es exponencialmente más grande que la teate ¿verdad? que hay en media sí como que la segunda estrella de la muerte es mucho más grande de que la primera mucho más grande y la primera y bueno y también a Roberto Leal esa hueá de las medidas de cosas que no existen me encanta me encanta pero me encanta no por los motivos que le encanta no de la hueá enorme es como son hueá que no existen ¿en qué escala? ¿de qué está ahí en la arte? si no existe pero todo usa el otro día el otro día el otro día el otro día puse en mi Facebook una hueá que jajaba la hemos hablado mil veces la hueá de la tierra plana sí había una foto de la estrella de la muerte de de los corredores en los que se metía Luke en la estrella de la muerte me encanta ¿dónde va esto? ¿ya? y decía ¿dónde está la curvatura? Black Death Star Black Death Star la estrella de la muerte es plana ¿dónde está la curvatura? y yo quedé que es verdad y mostrar así como el pasadizo que veía a Luke y la estrella de la muerte es plana conchi tu madre puta Lucas es plan Death Star es un flarete por eso Disney lo mandó a acostarse vaya a acostarse cada día cada día hay que dar un jugo hola weá bueno es igual yo creo que la voy a ir a ver apenas ah no si no pues bueno yo me voy a aplaudir y todas las weás ¿qué hago? pero voy a salir muy triste si esas tres cosas que pasan se cumplen o una de las tres vaya a ver muy arregañadientes la nueva en un año más ¿qué te decepcionaría mucho a ti? ¿de esta weá? siendo que no eres un gran fanático o sea yo me considero un fanático pero no me considero un fanático que no espera mucho de nada pero claro tampoco creo que por eso yo creo como la pinta no vale nada me refiero que siento que dentro de cualquier cosa no somos nazis de Star Wars no no en ese sentido no en ese sentido no así como déjame dar con acción claro un momento tengo mi Wikipedia impresa la traje claro va investido de Jedi rellenen por mientras ¿qué te decepcionaría una weá así como un giro barato un giro o mucha mucha cercanía a al imperio no a los episodios anteriores como fue el 7 si eso sería excepcional que fueron copi-baste del imperio claro que fue así como oh y al final van a para acarar a alguien y a congelar en carbonita a Dameron a Rey a Garon para entregárselo a a Pharma a no a como a Gaba de uff a Porch Java Junior a mí me decepcionaría el giro predecible como Luke Skywalker el papá de Rey y es malo además y se va a hacer el lado oscuro a mí esas dos weás me decepcionarían así como giros predecibles Kylo Ren mata a Leia sí weón sí igual es fastidio sería una weá demasiado forzosa para que la gente odie al weón como para que lo respeten claro así como vamos a matar a este weón ahora va a matar a Leia así como para que para validarlo perdón como el weón como el villano y sería como muy burdo porque como lo presentaron en el episodio 7 es como un weón posible como un weón que odiáis le dan pataletas un emo mimado un muchacho un joven muy niño muy poco preparado en la vida como para ser Darth Vader eres muy tierno como lo describí sí a mí todavía me sigue faltando me sigue faltando ese Darth Vader de verdad ese villano de verdad falta un villano espero que sea Snoke pero todavía no sepa dónde va Snoke yo weón de hecho en el episodio 7 que yo veía como villano era este general imperial que no sé cómo se llama se lo tenía nombre y paren los cañones weón gran villano gracias por el colorín ¿qué colorín que se llama con este weón desconozco ni siquiera salir vergonzosamente ni siquiera me acuerdo qué pasaba con él no explotaba con el planeta parece que se arrancaba pero díganos por favor si se arranca weón del imperio no el imperio el nuevo orden la primera orden y ahora va a ser la segunda orden ups no pero en serio porque se falló la primera orden a mí me va a gustar el componente religioso de la orden que te dije mamá ya del imperio porque es como el nuevo religioso en este weón el sectario nunca lo había pensado como esa definición de orden como que era orden pero si por eso hay caballeros templarios y este weón tiene un amuleto de un weón que está muerto y su weón es una cruz weón ay nunca lo había visto así en una orden como de un mandato pero se puede que son los caballeros de Ren son los caballeros son como sectarios son como masones o como no me bajen el canal como las cruzadas no sé como los templarios asasins creed y todas esas vainas de fe de hecho snow va mucho con la weón de que weón de esta weón así es claro son como el opus day de la maldad del imperio del lado oscuro de la fuerza escuchaste que el opus day el líder máximo lo puede y se retiró porque dijo bueno me voy a retirar chiquillos porque en verdad les tengo que contar algo tengo dos hijos así que adiós bye el culiao el cura máximo de los opus day digamos eh puta sí pero ¿a quién le ha pasado? el papá de rey bueno la cosa es que yo creo que si explotan un poco más el tema religioso no lo van a hacer porque es Disney pero si lo hicieran harían mucho más interesante la película sí y qué paja que esas weas van a salir todas en el universo y qué paja que yo no soy ese fanático que va a leer eso no voy a leer esas novelas de 2000 páginas que me gustaría pero no lo voy a hacer yo creo que tampoco hay audiolibros de Star Wars yo tengo los Aftermath que son las weas que pasan después del resto de Jedi de algún día te los presto como en Pocket ya espero que por sea el nuevo Jair Jair Binks no pero con el arco completo Jair Jair Binks de él es el poco de todo el mal de la galaxia y mate a Chewbacca yo espero que estos monos peleen que los guardias peleen tengan más participación que los guardias rojos de Contagón si nos ponemos a hacer paralelos para ir un poco cerrando si nos ponemos a hacer paralelos con el Imperio Contra Ataca ¿cómo lo podríamos paralelizar como estamos para ahora? de los hitos principales la primera orden está buscando a los rebeldes los encuentran en un planeta de nieve claro los atacan los atacan ¿hay alguno muy abrigado en los trailers en el trailer que vimos? no sé ¿alguno muy abrigado? sí porque en general eso cuando los tres tú veis los trailers antiguos en YouTube del Imperio Contra Ataca se alejan abrigados va a cagar sí también porque estaban en el primo hot claro oye sale sale lando en esta o no no vimos lo dice tengo más de 100 libros de esta nueva es en digital ¿cuántos has leído? esa es mi pregunta porque yo tengo una cachada de juego pero eso no es lo importante lo importante es cuántos he jugado después se van a esconder o sea no lo primero es que Finn despierta de su coma inducido por las heridas culiadas y se encuentra con que están atacando la base rebelde asumo asumo claro y se arrancan y aprovechan de infiltrarse claro y se arrancan o lo toman prisionero al huevo no se despierta nunca lo toman prisionero y en eso lo toman prisionero como que no se le lavarán la cabeza o algo a lo mejor lo vuelven lo vuelven a adoctrinar y ahí vemos como se adoctrinan a los huones de la primera orden orden 66 claro ojalá los huones se arrancan del planeta en eso que se arrancan quizá ocurre la pelea espacial que vimos en el trailer claro donde Kylo Ren vuela por la nave de Leia y está con los parches porque se acaba de curar mal con milenario mal con milenario peleando en unas minas que son de plata y nieve pero que como nieve pero de volcán no sepa que no se parezca tanto a hot mientras tanto rey está en dago claro rey con skywalker en el entrenamiento el cual no quiere no quiere claro la buena le muestra su poder el cual quiere claro y me encanta cuando yo le roba la barrita una luz que se me encanta el joda ridículo es mi yo favorito es mi mape total sería que el look es como que la primera interacción con Luke se hacía así así como no esto es mío con el empado no no oye se fijaron el detalle de cómo se mueve la mano está muy bien hecho porque ahora perdí la piel ah bueno porque quedó la zorra no porque 40 años ahí en una isla un obsesivo compulsivo como que me sabe un padre yo estoy aquí nunca fui de un mecánico para que hay que terminar lo que empezaron se comía los cueritos ahí en esa escena de Terminator dice bueno voy a comer todos los cueritos de una vez y después de eso qué puede pasar no sé se tiene que ir a esconder a un planeta culiado ¿dónde está el idilio amoroso? ir a ser entre Dameron y Moreno me encantaría pero es Disney no va a ocurrir es Disney va a ocurrir quizás en el universo expandido quizás no va a ocurrir en ninguna parte el hielo porque podría ser pero es que igual podrían dejarlo afuera no lo sé no sé es complejo claro claro para repetir la ecuación Rose ese personaje nuevo que no sabemos que es con Finn Rose tiene pinta de rebelde Rose tiene pinta de rebelde pero con Finn que es como un personaje de la primera orden heterosexual heterosexual y conflictuado claro bien ahí a lo mejor es la lluvia escapar es asiática y asiática con negro listo tenemos toda la interracial así puedes destruir el estereotipo es como gordita y esta mira y esta al lado de Finn listo ahí esta se ve mas sexy en su versión pop adios estereotipos ya esta acá spoiler y que nos queda como esta vestido el weon igual a Han Solo listo hasta el escote es la chaqueta de Bob Dameron parece como tienen las mangas si es viste man si ya entonces hay que rescatar quizás afilamos pero como te acordas que Luke se va a Bespin si porque por la fuerza siente que estamos en el problema quizás rey se va a donde mierda que estén prisioneros claro y va con Luke y va con Luke o Luke no va y Luke llega después en vez de la pelea entre Luke y Darth Vader tenemos este encuentro que se se en el trailer entre Kylo Rey y ahí tiene que haber una gran revelación claro se va a parecer es no voy a decir yo soy tu primo yo soy palpadín bueno tenemos respuesta se va como a estirar la cara yo soy palpadín sigo haciendo el mismo actor no el rey dijo que no lo llamaron que no iba a interpretar nunca más el personaje está el colorín está el colorín malo está el colorín malo colorín malo a la izquierda de Kylo ahí está confadre volvió el colorín malo derecha de su pantalla entonces enfrentamiento Snoke revela quien es de verdad enfrentamiento y escapan a duras penas claro pero hay pero quizás claro quizás la revelación final no es algo así como yo soy tu primo yo soy un clon quizás un cambio de bando como para no o de Kylox no sé cambio te hemos culiado te hemos culiado va a seguir va a seguir diciendo yo soy malo hasta el final de la 3 y al final de la 3 va a decir ay pasa mi papá y se va a ir al cielo oye quieren más spoilers de Lego o de juguetes si dale hay una escena donde Rey Rose BB8 y Finn están atacando a Snoke a la base de Snoke vespin el Snoke crucero imperial ese es nuestro vespin así es y al final muere ella o se escapa o a nave y va a morir al principio la nube y no la va a mover y al final a quien va a haber que rescatar a Puebla menos no porque tuvieron que rescatar la 1 a Rey a Rey otra vez si claro el Rey va a quedar prisionera de Snoke oye espérate que cae lo reza a escapar se va a unir con su madre nuevo y dale ¿qué estoy viendo ahí? no sé eso es una hija es el Snoke tiene el mismo vestido de Snoke ¿es una hija? no sé oh muestra la gente muestra la gente muestra la gente yo creo que eso es padre de Luke de Chewbacca ya ya no es suficiente teoría loca si yo creo que es la hermana de Kylo hay una hermana y respeta eran la weá de Universo Expandido yo siempre he dicho que los weones todavía se siguen abrazando un poco a Universo Expandido bueno chiquillos espero que les haya gustado el programa antes de despedirnos los invitamos a que si les gustó este programa le den un me gusta y si les gusta el contenido se suscriban al canal para que estén atentos y le pongan click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo cuando salgan otros programas de Ovejas Mecánicas como que paguen o las versiones editadas de este programa y hoy quiero jugar es su hija viste weón hermana de Kylo Ren ya suficiente no pero es la hija de la actriz ah ya no es nada cosplay ya también los invitamos a que si quieren ayudarnos a mejorar el canal pueden hacerlo a través de los links que están apareciendo en pantalla con las donaciones a través de Paypal o Webpay donde pueden ayudarnos a conseguir mejores equipos para el canal o sea el mejor audio que es lo que estamos esperando buscar ahora mejorar si quieren esos chiquillos ya lo saben ahí los moderadores para la gente que está en vivo en este caso está haciendo aparecer los links y si no los pueden ver en la descripción de este video ahí está todo compadre a un clic de distancia en redes sociales los invitamos a que nos escriban a ovejasmecanicas arroba gmail.com donde nos pueden mandar consultas comentarios sugerencias etc también en redes sociales facebook.com slash ovejasmecánicas estamos en el rebaño mecánico que es el grupo oficial de ovejasmecánicas también ahí que ya para 560 o algo así casi 600 twitter somos ovejasmecánicas todo junto en instagram somos ovejas.mecánicas donde generalmente Geragor sube contenido muy interesante con las versiones como expandidas de las portadas la encuentro la raja se las manda ovejasmecanicas.tambler.com está bueno también hay cosas del diseño un poquito más expandido el universo expandido de ojas mecánicas en discord somos bueno discord.me rebaño mecánico donde pueden conversar y estar atentos para que nos sugieran las películas de las 20 preguntas que siguen iTunes, Stitcher iVoox y Pocket Cast como ovejasmecánicas para que se suscriban y puedan recibir el audio cuando esté listo esta semana tuvimos algunos pequeños problemas con youtube porque tú sabes que youtube es especial finalmente el blog es ovejasmecanicas blog.wordpress.com que los invitamos a que lo visiten porque está renovado tiene una nueva imagen y creo que se ve bastante bacán y para que Roberto diga bacán tiene que ser bacán ¿lo vieron? sí bueno ahí pueden no sé no, no te quiero en los PC yo sé que lo vieron en el celular pero en PC es donde la magia ocurre pero donde pueden descargar todos los audios en MP3 y bueno están las columnas del rock tú no te has escrito todavía porque ahora estamos de vuelta a la realidad digamos sí, sí no, pero pronto 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 se viene pronto finalmente Twitter personales super-bajo Elías campo AT Roberto-bajo 167 este ha sido el episodio número 98 98 de OVEJAS MECÁNICAS se viene el juego y gracias a las más de 100 personas que nos prefirieron en la transmisión en vivo son a Concha Tumare no es fácil el mercado ¿un Concha Tumare específico? no al destino a todos te amo nos vemos la próxima semana chao chao chau